El béisbol juvenil, el béisbol mayoral o profesional, ¿me gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre, en Radio 800, la gigante del dial. Llámenos al 22 55 27 66 o bien a nuestro celular 83 93 84 21. Producciones Deportivas Pisa y Corre. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. Corredora en primera, corredora en tercera, batazo ahí a largo, difícil por el jardín central. El jardinero central la persigue y la captura. El manager le grita al corredor de tercera, Pisa y Corre, Pisa y Corre. Es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio 800, la gigante del dial. Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana. Queda con ustedes la nueva voz deportiva, el gran Alfredo González. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Ya estamos aquí como siempre nosotros los domingos muy tempranitos, siempre nosotros con el ánimo necesario para seguir aquí avanzando en la jugada de Pisa y Corre, Pisa y Corre. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana, su programa deportivo en Radio 800, la gigante del dial y es la gran señal deportiva en Nicaragua. Sean todas, todos bienvenidas, bienvenidos a un programa más. Hoy es domingo 14 de julio del año 2024, así es que nosotros muy agradecidos con nuestro Padre Celestial, gracias Padre mío por darnos fuerza de voluntad, por renovar nuestras misericordias, por renovar las fuerzas necesarias que necesitamos siempre, por tenernos con salud, por tenernos aquí en esta cabina de transmisión. Y por supuesto, dándole gracias a la administración de la radio, siempre pendiente de nosotros, siempre pendiente de este programa deportivo y por qué no, también nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores que se han sostenido, mantenido con nosotros durante tantos y tantos y tantos años que ya llevamos en este programa deportivo que lo tomamos como un hobby. Bueno, en broma, lo hicimos en serio y en serio nos quedamos acá en su programa deportivo Pisa y Corre, muy agradecidos con todos nuestros fans, nuestros oyentes. Seguimos comentándoles a ustedes, verdad, que estamos fuera del aire siempre nosotros en las redes sociales, para los que nos seguían en Facebook, en nuestra, en nuestro fanpage Pisa y Corre, también en mi perfil como Alfredo González Pisa y Corre. Estamos ahí, estamos ahí, out, estamos out, out, nos hicieron out, verdad, a la gente, yo no sé por qué hay tanta gente mala, tanta gente mala, mala, pero mala, mala, verdaderamente. Qué daño les hace una página deportiva, dígame, un trabajo como de 12, 12 años, cantidades de imágenes, cantidades de información, cantidades de escrito y todo, verdad, no sé, personas envidiosas, personas no sé qué es lo que tienen contra uno. Pero bueno, vamos a renovar todas esas fuerzas, vamos a renovar todos esos trabajos, primeramente Dios, en esta semana tomamos la decisión. Facebook ya nos ha notificado de que sí, pues, la página nos pertenece, nos hemos identificado con todas nuestras fotos, acreditaciones y todo. Y nos dicen sí, pero hay un correo electrónico que se nos metió por ahí, no sabemos si es virus, no sabemos si es qué, pero está bien pegado, está bien pegado. Pero bueno, ni modo, así son las cosas, las experiencias, a cuidarnos, a asegurarnos. Pero vamos a seguir adelante, ya pronto nos van a ver siempre con fuerza, siempre con la información necesaria. No hemos podido, verdad, hacer nuestros escritos que hacemos acerca de las bolas y bate que tenemos en esa columna. También no podemos escribir de las grandes ligas, no podemos hacer nada, absolutamente nada, porque bueno, no tenemos tanto fan, pero vamos a renovar todas esas fuerzas. Así es que sean bienvenidos a un programa más, domingo 14 de julio. Felicitamos a todos los que están de pláceme, por ejemplo, a Domingo Castro, siempre está de pláceme. Todos los domingos está de pláceme Domingo Castro, todos los domingos, siempre nos escucha Domingo Castro. Es que es domingo y hay todos los domingos. Saludos para todos los que llevan el nombre Domingo, saludos para los que estuvieron de pláceme o de cumpleaños esta semana pasada, y los que van a cumplir esta semana, esta semana, verdad, del 15 al 20, a ver, 20 al 21, los que cumplen año toda esta... Hay alguien ahí que viene adelante con ese cumpleaños, vamos a decir, saludos para Lili Paisano, buenos días, saludos para Lili Paisano, que este viernes, el 12 de julio, el 12, sí, el 12, estuvo de pláceme, estuvo de pañales Lili Paisano, así que felicidades a Lili Paisano, que la disfrutó ahí con toda su familia. Más adelante también, ahí el 17, el 17, alguien estará de pláceme también, primeramente Dios. A nivel nacional también, a nivel nacional se lo celebran también el 17 de julio. Así es que nuestras felicitaciones, recuerden que vamos a tener desde luego nosotros un programa muy ameno, pero con esto de las redes sociales, pues retomando el tema, pueden seguirnos ahí, suscribirse a la página de la radio, verdad, pueden seguirnos ahí en YouTube de la radio, vean, 800 AM Nicaragua, pueden seguirnos ahí también, verdad, en las otras páginas vamos a tener un programa muy informativo, un programa siempre diferente, un programa, hoy hay fútbol, hay fútbol, hay fútbol, la Eurocopa, cuánto va a ganar el equipo, perdón, el país que quede campeón de la Eurocopa, Charlie Maltés, cuánto va a ganar también el equipo de Argentina o el equipo de Colombia. Dos finales grandes, dos grandes finales. Dos grandes finales el día de hoy, verdaderamente mucho fútbol, hoy por la tarde, así es que nosotros vamos a tener toda esa información. Ya se vienen también los Juegos Olímpicos, ya se vienen los Juegos Olímpicos, 32 disciplinas, vamos a ver nosotros también cómo vamos a darle seguimiento, creo que son cuatro o cinco atletas nicaragüenses los que ya están clasificados para los Juegos Olímpicos de Francia 2024, hay países que llevan hasta 570 atletas, Charlie Maltés, y nosotros cinco, verdad, hasta dónde llegamos, verdad, con esto, hay países que ya se proyectan y dicen ellos, vamos a ganar 70 medallas de oro, vamos a ganar tantas medallas de bronce, vamos a ganar tantas medallas de plata, ya llevan una planificación, verdaderamente estos países en las distintas disciplinas que van a estar en las competencias de Francia 2024, ya vamos a venir con eso. 26 de julio, va a ser. Al gran Alfredo González, Alfredo, ya lleva... Estos torneos internacionales del béisbol nicaragüense en las ligas juveniles, fueron campeones los muchachos acá en Nicaragua, en las pequeñas ligas afiliadas a Williamsport. El equipo de Rigo. Ajá, efectivamente, vamos a estar hablando de ellos, vamos a estar hablando de ellos, vamos a estar hablando también de la Pony, que andan vendiendo sueños, dicen, de Puerto Rico me dijeron, la Pony en Nicaragua anda vendiendo sueños, dicen, ahí andan los pobres señores de Masaya pidiendo para los boletos, bueno, vos tuviste la experiencia, andar pidiendo, andar prestando, andar pidiendo colaboración para reunir el boleto, mientras que los muchachos de arriba, la organización, fresco, ahí están ya disponibles los 17 boletos, 17 boletos aéreos, van para Taylor, van para Chicago, para Chicago, para Chicago, sí, para Chicago, exactamente, exactamente, ya están los 17 boletos, me confirmaron, y allá tienen la transportación local, tienen hotel, tienen comida, tienen todo, los muchachos que van pues a este mundial de la categoría junior, 13, 14 años, así es que la diferencia, la diferencia entre la organización Williamsport y la organización Pony, está muy distante, pero aquí, aquí, aquí en Nicaragua, andan, verdad, la dirigencia, pues anda vendiendo sueños, vos pasaste eso, Charlie, vos pasaste eso, vos pasaste ese duro momento, andar pidiendo, andar prestando, andar pidiendo colaboración para el boleto, para esto, y en los aeropuertos, imagínate, pues, o sea, el boleto más largo, el itinerario más largo, no sé, verdad, no sé, pero, una vida de ensueño, una vida de ensueño, un programa de ensueño, es el que Pony ofrece, y el, a la diferencia, pues, verdad, de la organización Williams, porque no aprovechamos, verdaderamente, verdad, si es una organización que te facilita, todas esas cosas, porque igual, pues, yo recuerdo, verdad, para esto de los mundiales, pues, verdaderamente, ya William Porte dices, clasificaste, si, hombre, tenés aquí tu premio, todos los muchachos, todos los boletos, todo, todo tienen, pues, o sea, solo es de presentar un buen itinerario, Charlie, Managua, Miami, o Managua, San Salvador, San Salvador, Chicago, o sea, o Managua, qué sé yo, Houston, Houston, Chicago, o sea, una ruta más rápida que llegar, en unas seis, ocho horas, ocho horas máximo, pues, llegar, ahí, de regreso igual, pero bueno, vamos a hablar bastante de eso también, hoy, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar también, del producto que nosotros sacamos, esta semana, después de haber pasado, una semana, ahí, bastante difíciles de salud, pero ya nos vamos recuperando, no totalmente, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, vamos a hablar de la revista Pisa y Corre, Pisa y Corre, revista deportiva, que ya distribuimos en formato digital, verdad, vamos a estar hablando un poquito, acerca de eso, vamos a esperar que Leonel nos dé la seña, allá, desde la tercera base, desde el, desde allá, desde la cabina, de, donde están todas las, todas las perillas mágicas, está allá, Leonel López, para ver, pues, si nos puede, eh, contactar, verdad, ya, hacer, pues, el enlace, ya, ya lo, este, vamos a ver, pues, cómo, cómo salimos con ese, un trabajito que nos está haciendo ahí, porque don Enrique Quiñones y su, y su grupo, verdad, aquí el staff de, este, eh, cómo se llama, choque de opiniones, estuvo hablando muy bien, acerca de, mi persona, y, de, Pisa y Corre, revista deportiva, vamos a ver que nos tiene Leonel por allá, porque vamos a hablar también de Sopol, Charlie, vamos a hablar de Sopol. Efectivamente, siete de la mañana, con quince minutos, recuerde usted que estamos en su programa, Pisa y Corre, aquí, en Radio 800, la gigante del dial, con poder original, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos ha regalado un día más de vida, para estar con todos ustedes, todos los domingos, todos los domingos, de siete a nueve, de la mañana, aquí, en Radio 800, la gigante del dial, con poder original, gracias a ustedes, verdad que, aunque estamos fuera de las redes sociales, ya lo dijo Alfredo González, pero si, nosotros sabemos que, los que son fieles a este programa, no importa eso, porque usted, agarra su radito, pone 800, sintoniza, Radio 800 AM, y ahí, también nos va a encontrar, así es de que, no se preocupe, no se preocupe, que porque no lo va a estar viendo ahí, en la pantalla chica, de su cell, no, 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 usted no ponga excusa, por eso, si usted es un fiel, oyente de nosotros, usted agarre su radito, ponga su consola, ponga su, lo que usted, escucha ahí, y sintonícenos, Radio 800 AM, ahí estamos nosotros, la gigante del diálogo, poder original, así es de que, no hay excusa para eso, oigan, así es de que, pues bien, una semana bastante llena, de mucho deporte, la pelea, la pelea de Román, donde, todo lo que esperamos nosotros, pues como buen nicaragüense, que ganara el chocolate, y así fue, claro que, caminó bastante, pues verdad, tuvo que llegar hasta el octavo, hasta el noveno, hasta el décimo asalto, para que, pudiera remeter a como él lo hace, a como estamos acostumbrados, que él lo hace, y así es, se esperaba la victoria, que porque, están diciendo, hombre, si a todos los grandes campeones, hasta en los pesos, este, medianos, en los pesos pesados, también les ponen su champú, todo el mundo dice, y ese fue un champú, claro, que son cosas de, fanáticos que, no, no les agrada, pues el chocolate, como nicaragüense, está bien, pues, son opiniones de ustedes, de a nadie, no somos nadie, para caerle siempre, con buen gusto, pero bien, si, este, se llevó la victoria, el chocolate, ya en la, en lo que va de salida, y a él, pues, ya en el ocaso de su carrera, de esta tremenda carrera, que ha tenido el chocolate, es digno de alabarlo, es digno de decirle, chocolate, estás entre los grandes, y desde ya, estás en el, en el salón de la fama, allá en Canastota, allá, donde, donde llegan, solo los grandes, solo los grandes, no solo de tamaño, llegan, como él, pues, que es un chiquitín, pero, con un poder en sus manos, con esa carrera, tan difícil, como es, el boxeo, y como hay otras carreras, también, que son difíciles, decimos difíciles, de la siguiente manera, hay que poner, este, mucho empeño, hay que ser disciplinado, hay que dejar, muchísimas cosas, a un lado, que él, tal vez, hacía, más antes, pero ahora, que se metió, cuando se meten, a este tipo de deportes, y quieren progresar, y quieren salir adelante, y quieren adorar a su familia, de donde, muchos deportistas, pero muchos deportistas, a nivel de todo el mundo, han venido, de la pobreza, totalmente, de la pobreza, de la pobreza, donde no tenían, un platito, de arroz, de frijoles, para comer, y ahora, son unos grandes atletas, millonarios, millonarios, el domingo pasado, nosotros estuvimos hablando, aquí con el chatel, saludos para el chatel, José Scorza, que está allá en León, de, cuando ya esté, disponible, va a entrar, porque está cubriendo allá, el chatel, así es de que, estuvimos hablando, de estas hermanas, de la Serena William, que su papá, llegaba a recoger, las pelotas de, de, de golf, las que dejaban ahí, los grandes millonarios, y él las llegaba, él las tiraba, y pelotas que salían, las tiraban a la basura, él se escondía en un lugarcito, y las llegaba a recoger, y entonces, pero esto vino después de que, él miró después de que, una muchacha, le pagaron 40 mil dólares, en ese momento, porque había ganado un torneo, entonces él dijo una vez, bueno, aquí voy a ayudar a mis hijas, yo sé que algún día, ellas van a salir adelante, y así fue, y este que fueron marginadas, pues por ser de color ella, ellos, y así de esa manera, pues así de esa manera, mucho, han surgido, el chocolate vino de, de la nada, de la nada, pero un muchacho, se metió en su mente, de agarrar esta disciplina, y con mucha disciplina, como lo estoy diciendo yo, de que él se esmeró, y que estuvo con uno de los grandes, aquí también, grande pero grande, Alexis Arguello, se acogió, se acogió a la disciplina, que, que le ponía, Alexis Arguello, todo lo que él le decía, él lo hacía, y ahí está, miremos los frutos ahora, ahora él está gozando de sus frutos, entonces, de esto se trata, pues, de que todo el deportista aquel, que quiere llegar a salir más adelante, hay que tener muchísimas, pero muchísimas disciplinas, para poder salir adelante, así de que él, bien por el chocolate, bien por todos los nicaragüenses, lo que lo queríamos ver ganar, aquí en su patria, un lleno, bastante buenísimo, buenísimo, estuvo, por alguien, en un anunciador grande, Jimmy Lennon, Jimmy Lennon, que también ha sido muy amigable, aquí con el pueblo nicaragüense, verdad, que ha venido en tres ocasiones, Jimmy Lennon, traído, por la, movimiento que hacen aquí, el boxing promotion, y entonces, pues, se dio esa pelea, en lo cual, se salió adelante el chocolate, las otras peleas, ganó la colocha también, que bueno, por la colocha, no le salió tan rookie, la muchacha que peleó con ella, pues también, y bien por nosotros los nicaragüenses, que se hizo este evento, es posible de que, en diciembre, haga otra peleita, todavía, el chocolate, vamos a ver si se puede, si no, pues, vamos a esperar, primeramente Dios, hasta el próximo año, bien por el boxeo, también tenemos en el segmento de Sobol, hoy tenemos la programación, de la liga de barrios orientales, donde juegan los, diferentes equipos, el día de hoy, y a como le decía, Alfredo González, felicidad a los muchachitos de arriba, verdad, que ganaron, en esta categoría, de la William Sport, van para allá, van a tener una excelente, pero excelente experiencia, allá, cuando viajen, desde allá, desde allá la están teniendo, porque ya la pasaron aquí, fueron campeones, llegaron ellos, porque no estaban, este, incluidos, lo incluyó, la, ahí el presidente, Domingo Centeno, y de esta manera, el equipo de Masaya, Domingo Centeno, no tiene que ver nada, con William Sport, ah no, si es cierto, perdón, es William Sport, exactamente, me estoy cruzando allá, en la categoría, poni, si, esto es de la alcaldía, este evento es de la alcaldía, llegaron ahí los muchachos, y bien, se coronaron campeones, y así es de que, felicidades a ellos, este equipo, este equipo de arriba, y también felicidades al equipo de Masaya, pues también de que, también estos muchachos, se embateriaron, se ganaron el boleto, para ir allá, y van a tener una, una excelente experiencia, porque uno cuando viaja a ese lado, lo digo por experiencia propia, cuando uno viaja a ese lado, hace escala en Miami, después agarra otro avión, a caminar tres horas, Al ya tiene experiencia, mucha más experiencia que nosotros, pues también, Al González, y es tremendo, eso es tremendo, es muy bonito, y esto no, ojalá que los muchachos, no, no van a tener esta experiencia, solo por ir a viajar, sino que vayan a hacer su trabajo, allá también, porque de eso es lo que se quiere, efectivamente, así es, ojalá lo puedan lograr, bueno, con respecto a la pelea, que vimos el pasado viernes, yo creo que sí, pues fue un triunfo, verdaderamente, inojetable, creo yo, pues ante este, boxeador, Robert Barrera, que en otros tiempos, Robert Barrera, en otros tiempos, yo creo que también la afición, debe de pensar, debe de acomodarse, ya de una buena vez, pensar de que Román Chocolatito González, pues ya no es el mismo, ya son 37 años, y nosotros quisiéramos, y que viene de un año y medio de inactividad, y eso es lo más, lo más difícil también, verdad, un año y medio de inactividad, y creo que eso también, pues, de una u otra manera, pasa factura, pues, y la edad no perdona, verdad, la experiencia misma de nosotros, que aunque no somos atletas, pero sí somos seres humanos, que ya cuando pasamos, la rotonda de los 50, ya es difícil, pues, verdad, quisiéramos hacer lo mismo, quisiéramos nosotros correr, quisiéramos andar, haciendo las cosas que hacíamos antes, verdad, ayer casualmente me decían, que porque yo no jugaba fútbol, si yo era bueno en fútbol, y en esto, no, es difícil, pues, yo todavía, los 35, 38 años, jugaba en la tercera división, y anda gente todavía ahí, de 55, y más, o sea, queriendo jugar eso, no, yo creo que es difícil, pero bueno, yo creo que con esto de Román, nosotros quisiéramos, verdad, que él buscara, y que yo creo que también, la afición nicaragüense, se siente deseoso, bien apurado, verdad, de que igual creo yo, el team de Román González, de querer conquistar, otra corona, ya sea en la 115 libras, Charlie, o en la 118, verdad, pero, de acuerdo a así como lo vi, y a como hemos visto, otros boxeadores, en esa categoría, de la 115, 118, yo creo que no tiene condiciones, o sea, la edad, no perdona verdaderamente, que me disculpen, pues, pero, yo creo que un par de peleas, con mejores boxeadores, como ese, creo que, lo hubiera calibrado, para ver si, es probable, que pueda conquistar otra corona, pues, pero para mí, en lo personal, yo creo que es bastante difícil, digamos, que él pueda, que esta pelea, digamos, con el huracán Barrera, haya sido difícil, para calibrarlo, pero, tengo a Néstor Palavichini, bueno, Néstor me dice, que va para una marcha, pero vamos, voy a entrar temprano, licenciado, me dice, bueno, vamos a tener a Néstor Palavichini, adelante Néstor, te escuchamos, buenos días, buenos días, licenciado, ¿cómo van a ser? Buenos días, buenos días, Néstor, aquí adelante, bájale un poquito, bájale un poquito, ahí, bájale un poquito, al feedback que tiene por ahí, adelante, adelante, ok, buenos días, licenciado, buenos días, Charlie, buenos días, y a la amplia audiencia del programa de la revista Pisa y Corre, que se transmite todos los domingos de 7 a 9 de la mañana, interesante el tema que está tocando ahorita sobre la pelea de Román Chocolat de González, la verdad es que, como usted lo expresaba, hay mucha, hay mucho que ver qué puede pasar con Rosario en los próximos días, porque lo que está delante de él no es fácil, está una hoy y no ve ahí que lo esté esperando en esa categoría, en la 118, él tendría que subir a la 118, y no le veo condiciones para que, con una hoy y no ve, realice una pelea, porque es difícil, y no ve bastante bravo, un muchacho que, que ha venido, manteniéndose ahí, y Román, pues la verdad es que, como usted decía, con todo el respeto que se merece el Chocolat, pero ya, la edad, son 37 años, resolvió esta pelea bien, por la afición, bien por el boxeo, como decía Charlie, aquí en Nicaragua, resolverlo, y llegarle a los días, a los días de asalto al Chocolat, pues el muchacho hizo un buen trabajo, vino a hacer un buen papel, se fajó con todo, y que, y que no le mire, fue Raúl, de que él pudo haber ganado uno, pero, la verdad es que las cosas, que con la gente que está adelante, principalmente en la hoy y no ve, verlo en la 118 libras, va a ser difícil, porque, tres libras, crean que Ramón, o no tres libras, pesan, dentro del boxeo, y eso es algo, que va a ser difícil, para el Chocolat, moverse, en esa, en esa categoría, porque, él tendría que subir, la hoy y no, está acostumbrado, a estar en la 118 libras, ahora, con, con este, con el Van Rodríguez, que fue el que derrotó al, al Gallo, lo veo difícil también, ese muchacho es rápido, ese muchacho tiene condiciones, y, y no lo veo, pues, le puede hacer una buena presentación, puede ser muy buena, el trabajo que puede hacer Chocolat, pero, se la va a ver difícil, con esta gente, por, ya sabemos de que el muchacho, es más joven, con más condiciones físicas, si usted quiere, pero, va a ser difícil, para Chocolat, buscar un campeonato, más allá de las 115 libras, o buscar en otra categoría, como las 118 libras, va a ser difícil, conseguir ese campeonato, porque, ahora, como le digo, a la vuelta de la esquina, están hoy, y no, esperando, que puede pasar, con un Román Chocolat de González, pero eso va a ser muy difícil, por otro lado, me gustó la pelea, de la de Colocho Ortega, una muchacha que viene de menos a más subiendo, que importante para Nicaragua, en el boxeo femenino, muchacha que presentó, le salió brava a la mexicana, porque fue una pelea bastante difícil, para la nicaragüense, pero, logró salir avante, en esta pelea, donde fue difícil, no contenta la mexicana, del resultado, pero, la verdad de las cosas, es que hizo su trabajo, unas tarjetas que quedaron, 77 a 75, 78 a 74, y 79 a 73, fueron las tarjetas, que quedaron contra la Colocho, y, a favor de la Colocho, pues yo creo que, el trabajo que hizo la Colocho, bien por el, por la oportunidad, que le dieron que quedar, como de semiestelar, una, una pelea muy importante, muy brava, desde que inició, esa pelea era brava, y ahí está, pues la, la Colocho manteniendo, manteniendo su, su corona, y, ahora queda con récord, de 8 ganados, 5 perdidos, 2 mojados, y la Mazadiego, que es 7 y 2, y un empate, detiene esta muchacha, entonces, yo creo que, tremendo, tremenda la cartelera, bien la presentación, de Jimmy Lennon Jr., eso le da un realce, importante a la cartelera, de este viernes, 12 de julio, donde el chocolate, pues logró, sabía antes, como todos ya sabemos, los resultados de la pelea, eso por un lado, licenciado, por otro lado, quería solo hacerle, un poquito de reseña, sobre lo que es el trabajo, que hizo, quien hoy, nos dejó, esta semana, Rafael El Capio Bando, quien se fue esta semana, lamentablemente, partió a otro plano de vida, y después su trabajo, lo que hizo dentro del béisbol, lo que pudo conseguir, dentro de la selección nacional, y a nivel nacional, en los campeonatos nacionales, se va con una veraja, de 254 puntos, 92 dobles, 4 triples, 23 cuadrangulares, 258 carreras, 97 bases robadas, y 47 bases atrapadas, 47 bases atrapadas, robando con 229 ponches, ese fue el trabajo, que se hace de Rafael Obando, eso es lo que dejó, en su haber, por el béisbol nacional, se hacían algunas comparaciones, con Julio Medina, Julio Medina, pues tiene otro número, más, más espeluznante, más, más grande, pues Medina, ofreció mejores números, con una veraja, de 300, de 317, 227 dobles, 30 triples, 71 cuadrangulares, los números, hacen de que, Medina, salga, salga, sea mejor, que el mismo Obando, pero de eso, no le quita, la calidad, y la, y que tenía, Rafael, el campeón, en el béisbol nacional, eso es parte, de lo que, teníamos que hablar el día de hoy, licenciado, buenos días, la, Radio 800. La, la gran señal, deportiva, en Nicaragua, muchísimas gracias, a Néstor Palavichini, el hombre de los remos, el gordito, verdad, está, está pegado siempre en el trabajo, yo creo que sí, yo creo que sí, efectivamente, hay mucho de qué hablar con esto, de lo que se le viene a Román González, efectivamente, Charlie Maltés, hay que ponerle atención, porque se estaba hablando también, de un combate, que podría sostener, en la 115 libras, contra, José Itanaca, que tiene un récord, de 20, de 20 triunfos, 11 por nocao, y, 20 triunfos, una por nocao, no tiene derrota, José Itanaca, pero, hay que verlos también, en la próxima pelea, que tiene, con Jonathan Rodríguez, este mexicano, que tiene 25 peleas, 17, 17 por nocao, 2 por nocao, verdad, y, efectivamente, tiene una derrota, y estos dos boxeadores, se van a enfrentar, en la 115 libras, que sería, uno de los posibles rivales, Jonathan Rodríguez, o bien, se estaba hablando, de, José Itanaca, verdad, que sería uno de los próximos rivales, ya sea en diciembre, verdad, que probablemente, pero, ese es el más probable, ese es el más probable, José Itanaca, en la 115 libras, porque no tiene, no tiene, eh, cantidad de, cantidad de peleas, pues, como lo que ha conquistado, Román, el chocolatito González, pero, está bien difícil, creo yo, o sea, en este sentido, de que este es un muchacho joven, todavía, pues, José Itanaca apenas tiene, eh, 20, 27 años, tiene este muchacho, José Itanaca, pero también se ve, también, por eso se, aunque sea más joven él, pero miremos la trayectoria, también, tenemos que mirar la trayectoria, vamos a ir, adelante con este, decía este, Néstor Palavichina, y tal vez muchos de ustedes, los que nos están escuchando, la opinión es diferente, decía Néstor, que no miró ganar, ni un round, yo sí, en mi opinión, lo miré ganar uno, solo el primero, el de entrada, el de entrada fue el, porque, frate que, este Román, entró ahí, solamente a la, a la defensiva, tiró un poquito más, agresidito, en el primer round, este, barrera, yo tampoco barrera, yo tampoco barrera, digamos, aparte de ese round, efectivamente, en el cuarto round, yo, o sea, yo dije, bueno, esta pelea se va extendiendo, pero, ya los golpes, por ejemplo, ese volado de derecha, ese uppercut, que tiraba de abajo hacia arriba, que nunca logró casarlo a Román, ese uppercut, se lo guardó, pues, si ese uppercut, es muy, muy de cerca, en verdad, cuerpo, cuerpo, si él lo hubiera utilizado, un poco más, quizás le hubiera hecho daño al chocolate, pero se lo guardó mucho, demasiado, diría yo, pues, pero hasta ahí, de que, de que, en este trayecto, que se caminaron los, los diez asaltos, pues, hasta que llegó al último, lo votó, para mí, es mejor que se haya dado todo ese trayecto, aquí hubiéramos hecho nosotros, que lo voten, el tercero, cuarto asalto, y se queda ahí, entonces, no hay frutas, y el chocolate no le da trabajo, ¿ya entiendes? No le da trabajo, es mejor que se haya extendido. Es lo mismo, que la afición quería ver, eso que hacía antes, el chocolate, o sea, de abrumar y de noquear tempranamente a algunos boxeadores, porque en otros tiempos, a este muchacho, no le hubiera rendido, no, no, ni cuatro o cinco asaltos. Exactamente, pero también debemos de comprender, a como estamos hablando, también nosotros como aficionados, tenemos que comprender, de que el hombre ya va de salida, que este es un deporte bien rudo, y que va de salida, que ya todos sabemos, de que le hacen falta tres peleas, solo. Y que es difícil, y que es difícil, digamos, aceptarlo, o sea, como aficionados al boxeo, y también como atleta. Es correcto. Porque hay otros atletas de mayor nivel, digamos, Coto, pues, de Puerto Rico, o Macho Camacho, todos esos que se retiraron, dijeron, bueno, para nosotros la vida del boxeo, es lo más preciado que hemos tenido, pues, hemos hecho del boxeo, hemos hecho del boxeo, nuestra vida, como otros hacen del béisbol, su vida, pero acá, digamos, hay que aceptar, de que cuando ya llegas a determinada, y a las condiciones físicas, las piernas, y todo eso, la preparación, ya no es igual, pues, ya tu preparación, ya no querés quizás, estar tantas y tantas horas, metidos en el interno. Exactamente, ahora, este, miremos, de que ya, este, este fue un, este fue un precalentamiento, para el chocolate, porque recordemos, vamos a hacer énfasis nuevamente, después de año y medio, de inactividad, esto es duro, aunque el hombre esté practicando, y esté haciendo nada, no es lo mismo, pero sí, debemos, este fue un precalentamiento, con este, el chinito, ¿cómo es que se llama? Isanagüe, ¿cómo es? Isanaga, Isanaga, sí, este, podría ser de que, tiene, tiene, puede tener, tal vez un poquito más que barrera, y ese otro, ese otro nivel, que ya lo va a meter un poquito más en complicaciones, pero sí, las palabras de este muchacho, del chocolate, él dice que él asimila las dos categorías, la 118 y la 115, que él no tiene problema, pero miremos, miremos el trajín, cuál es el trajín, del boxeo, del chocolate, él es un muchacho, además de los contrincantes, posible que te puedas encontrar en la 118, a eso voy ahorita, entonces, miremos, cuál ha sido siempre el ritmo de pelea del chocolate, él es un muchacho que, él es frontal, él no tiene movimiento, porque él no anda brincando, no anda haciendo mucho, además, que él es un hombre que él siempre va adelante, es un muchacho que es frontal, él siempre va adelante, atacando y atacando, él agarró todo lo de Alexis, eso sí, que cuando él mira, que él tiene al boxeador, que lo tiene en las últimas, él le da, lo sigue, y lo sigue, y lo sigue, no es como aquellos boxeadores, que saben que lo tienen ahí, y lo dejan respirar, el chocolate es de esa manera, que él va a afrontar, y si mira que ya lo tiene, hasta terminarlo, pero sí, con boxeadores rápidos, como Rodríguez, como otros boxeadores, que se le, como Inoya y Inova, que vienen, que son boxeadores, que tienen muchísimas pegadas, pueden ser más altos que él, que son rápidos, que se mueven bien a los laterales, mucho mejor técnica, exactamente, entonces él puede tener problemas ahí, los problemas serían grandes, porque él es un boxeador de arrastre, además que son más jóvenes, sí, son más jóvenes, y él no se mueve a los laterales, no puede moverse a los laterales, no es que no pueda, sino que ese ha sido su ritmo de pelea siempre, como es un boxeador, que es frontal, y siempre va atacando, y va atacando, mientras que los otros boxeadores, son más escurridizos, que están moviendo muy bien a los laterales, se mueven bien a la cuerda, y están punteando, están punteando, pegan, salen, y esa es otra técnica, ya para eso, lo pueden meter a problema, al chocolate. Efectivamente, creo que, una valoración, una valoración, verdaderamente, bastante difícil. ¿Y sabes qué, Al? ¿Sabes qué? Ya lo que le venga al chocolate, ya lo que venga para él es ganancia, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si él, le dicen a él, bueno, vas a pelear con el BAN, si la bolsa viene buena, voy a pelear con él, ya él no le, ya él de ahí, ya no importa si él quiere ganar, o, o pierda, sino que el más interés de la bolsa es el ahorita. Pero, pero yo diría. Porque Alfredo ya viene de salida. Correcto, pero la pregunta cabe, es, 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 es bueno retirarte con un título, o, es bueno retirarte con una derrota. Eh, o sea, o sea, que de acuerdo a las expresiones, y lo que he escuchado, en la entrevista, y todo lo que brinda, Román González, con todo respeto, es lo que quiere, es dinero. O sea, es que ahí está claro. Por eso no quiere el título, o sea, que el título no le interesa, porque además, pues, yo diría, o sea, ¿de qué te vale un título? O sea, ya en retiro, los títulos no me interesan, me interesa el dinero, ¿por qué? Porque es el que me va a garantizar, por lo menos, tener una sobrevivencia por muchos años, para, para ver algo, pero, yo diría, ¿un título más? No creo. El Van Rodríguez, no es nada, nada fácil, pues, digamos, en la esfera del boxeo actualmente, entonces, para mí, yo diría, mejor, guardar la carpeta, de Van Rodríguez, y buscarte otra, pues, porque, ese muchacho, yo creo que, aunque acepte lo que acepte, me parece, pues, que no tiene sentido, pues, en ese momento, para, para Román, no tiene sentido, pelear, digamos, por el título, pues, o sea, por dinero, bueno, ok, pues, pero, yo digo, ¿cómo quedará para la historia, pues? Porque yo digo, ok, pues, quedará para la historia, con un triunfo, un título más, pero, lo que, que te retiren con una derrota, Charlemalti, es más doloroso, pues, o sea, es más doloroso, o sea, es mejor retirarse con honores, que a, que a retirarse, digamos, o sea, en la lona. Sí, pero ya está claro, lo que dijo, este, el chocolate, así como dice, mención costeña, money, 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 everybody loves money. Pero estamos claros, pues, estamos claros, lógicamente, estamos claros, que toda la trayectoria, así como estabas expresando vos, toda la trayectoria, y la grandeza que logró, en la historia, o todo lo que logró, a través de su historia, Román González, o sea, eso no se le va, no, 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 no lo vamos a olvidar, pues, ni se le va a quitar la grandeza, todo lo que él hizo, pues. Yo creo que no, con, 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 con este, con, y novia, y nove, no creo yo, esto es bastante difícil, con Iván, con el Van Roliv, es que, es que Charlie, todos los boxeadores, de las 115, de las 118 libras, que están en el top, de los 5, al 1, o sea, todos son boxeadores difíciles, todos, 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 todos son difíciles, 7 de la mañana, con 39 minutos, ya nos está haciendo seña, Leonel López, ahí en controles, de que vamos al primer cambio, cuando regresemos, cuando regresemos, nos están preguntando, que pasó, ah, que pasó con los temas de la revista, ya vamos a hablar un poquito, acerca de eso, claro que sí, saludos para nuestros hermanos, ahí en Costa Rica, que nos sintonizan, a través de Radio Managua, por supuesto, saludos para todos nuestros fans, allá, en la liga de New Brunswick, en New Jersey, ya la programación, Alfredo Mese, claro que sí, ya la tenemos, allá en Nueva York, en New Jersey, por supuesto, los equipos, ya están pendientes, ya están preparándose, para jugar, esta mañana, dicen que hay un sol tremendo, allá en New Jersey, los equipos, ya están llegando, a los diferentes campos, pero cuando regresemos, vamos a estar hablando, sí, de nuestra publicación, la revista deportiva, Pisa y Corre, que distribuimos, de manera gratuita, en formato digital, y, vamos a hablar, por supuesto, del campeonato Pumares, del softball, y de otros temas deportivos, que tenemos acá, en nuestro programa, deportivo, Pisa y Corre, ya volvemos. Weston, 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 es la pelota, indicada para jugar, béisbol, y softball, en Nicaragua, y Centroamérica, juegue con la pelota, Weston, P2000 ML, S200, y S300, Weston, distribuida, por Rodeo Sport, Weston, Weston, es la pelota, para jugar, béisbol, distribuida, para todo Nicaragua, en deportes, Rivera, que está, presentes, en el deporte, nicaragüense. Deporte Rivera, presentes, en el deporte, nicaragüense, estamos aquí, en Managua, Chinandea, León Estelí, y Río Blanco, todo en material deportivo, placas, de reconocimientos, trofeos, artículos, de caza y pesca, le confeccionamos, el uniforme, de su preferencia, estamos aquí, en Managua, de la iglesia, el Calvario, dos barras al lago, setenta y cinco, barras arriba, llámenos, al veintidós, cincuenta, cincuenta y seis, cincuenta y tres, deportes, Rivera, presentes, en el deporte, nicaragüense. Nica Sport, confección y diseños, de uniformes, deportivos, Nica Sport, experiencia y calidad, en sublimación, y bordados, Nica Sport, uniformes deportivos, llámenos, al veintidós, cinco, veintisiete, seis, seis, ochenta y tres, noventa y tres, ochenta y cuatro, veintiuno, Nica Sport. Nica Bus Internacional, informa a todos sus clientes, en Nicaragua y Costa Rica, que estamos saliendo, todos los días, de la terminal, en Chinandega, a las cinco, treinta am, salimos, de la terminal, en Managua, a las ocho, treinta am, con destino, a San José, Costa Rica, para mayor información, llámenos en Managua, a los números, veintidós, 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 setenta y seis, o al número celular, setenta y ocho, treinta y tres, treinta y seis, setenta, somos una empresa, cien por ciento, nicaragüense, somos Nica Bus Internacional, el espíritu de Nicaragua. ¿Me gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿Me gusta el sotbol femenino, el sotbol masculino? Anúnciese aquí, en Producciones Deportivas, Pisa y Corre, en Radio ochocientos, la gigante de dial, llámenos al veintidós, cinco, cinco, veintisiete, seis, seis, o bien a nuestro celular, ochenta y tres, noventa y tres, ochenta y cuatro, veintiuno, Producciones Deportivas, Pisa y Corre. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre, todos los domingos, de siete a nueve de la mañana, en Radio ochocientos, entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del sotbol, béisbol, y otras disciplinas deportivas, Pisa y Corre, en Radio ochocientos, la gigante del dial, con cobertura nacional, todos los domingos, a partir de las siete de la mañana. Hola, soy Oscar Dávila, pitcher de Sotbol, por tu seguridad, y nuestra seguridad, no compres pelotas falsas, juegue con la pelota Weston S300, la original, la que distribuye Deportes Rivera, saludos a todos, cuídense. Ya estamos de regreso, son las siete de la mañana, con cuarenta y tres minutos, recuerden que nosotros, también somos patrocinados, por Phoenix Harbor Fluor, Phoenix Harbor Fluor, en New Jersey, todos los que están, los nicaragüenses, no nicaragüenses, colombianos, cubanos, costarricenses, guatemaltecos, salvadoreños, panameños, cubanos, venezolanos, tienen que llamar al teléfono, siete treinta y dos, novecientos cuatro, once setenta y siete, de Phoenix Harbor Fluor, LLC, si usted tiene problemas ahí, con su techo, con su alacena, con el piso, tiene que llamar efectivamente, este número telefónico, siete treinta y dos, novecientos cuatro, once setenta y siete, para que le reparen, le lijan, le pulen el piso, el techo, se lo dejan pijudito, y efectivamente, usted tiene que llamar a ese número, y verá que queda, completamente satisfecho, y desde luego, que nosotros, también somos patrocinados, por Bates Nicas, Bates Nicas, Bates Nicas, le elaboramos sus bates, de madera, de guasimo, o de laurel, se lo personalizamos, como el que le personalizamos, a Leonel López, que ahora anda batiendo, con un bate cuarenta y seis, ya no es un treinta y cuatro, es un bate cuarenta y seis, no, ese bate de King Kong, no, que bárbaro, no, hace mil cuarenta y seis, yo le dije, de cuarenta y seis, pero Leonel, yo solo hay bate, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y cuatro, el más grande, pues no, y hacemele el barril, más grande, como el del chavo, el barril, así es que, puede llamarnos, al teléfono, veintidós, cinco, veintisiete, seis, seis, o, a mi celular, ochenta y tres, no, veintitrés, ochenta y cuatro, veintiuno, y le fabricamos su bate, de guasimo, o, de madera, efectivamente, bueno, tienen que llamar, también ustedes, llámenos aquí, el teléfono, veintidós, quinientos, cuatro, ochocientos, veintidós, quinientos, ochocientos, uno, veintidós, quinientos, cuatro, ochocientos, y se apunta, en la rifa, y me dice, a quien le va, en el juego de las estrellas, último domingo, el juego de las estrellas, es el próximo martes, martes dieciséis, mañana quince, es el derby, derby de cuadrangulares, usted solo me llama, me dice, de donde me llama, a quien le va, a la liga nacional, o a la liga americana, ya tenemos a varios, verdad, en la liga americana, y tenemos solamente, a dos en la liga nacional, exactamente, solamente a Fran Hernández, a José, José Martín Chávez, en la liga nacional, y el tener poco acompañamiento, a la I, en tu liga, te están abandonando, hermano, no, no, pero ya hay, bueno, es que, es que, tradicionalmente, la liga americana, es la que ha ganado siempre, sí, así es, la liga americana, pero bueno, llámenos, 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 y se apunta, en esta lista, para un bonito premio, un bonito premio, sorpresa, no se va a arrepentir, de llamar, ni de gastar, un minutito, o menos de un minuto, en la llamada telefónica, aquí a cabina, al 22, 504, 800, 22, 504, 801, o bien, me mandó un mensaje, a mi línea móvil, 83, 94, 83, 93, 84, 21, y lo apunto, en la lista, y me dice, me llamo fulano de tal, y le voy, a la liga americana, o a la liga nacional, y ya va participando, derbi de cuadrangulares, así es que mañana, y el martes, es el juego de las estrellas, bueno, esta semana, también nosotros, antes de que entrés, a lo siguiente, solo quería decirte, ya para cerrar, la pelea del chocolate, algo muy importante, hombre, que buen, pero que buen, buen trabajo, el que hizo, el árbitro, Ramón González, tremendo, tremendo trabajo, este, le dieron una pelea, de último, que fue la del chocolate, y digo yo, que bueno, él ha venido caminando, desde hace muchísimo rato, porque él se convirtió, en árbitro, él es pelotero de esos bol, fue seleccionado, también con la selección nacional, tremendo pelotero, como béisbol, también, en béisbol, fue peloterazo, y este, se dedicó al profesionalismo, del boxeo, él fue boxeador, también, estuvo en los juegos centroamericanos, este, y, tremenda labor, este, cuando el, este muchacho, de barrera, se sentía bien golpeado, quería agarrar al chocolate, ahí nomás intervenía, y lo, lo separaba, con las dos manos, eso es lo que tiene que hacer un árbitro, no estarle tocando la cabeza, no golpearlo, porque, hey, de esa manera, no se van a separar los boxeadores, entonces, tremendo trabajo, el que hizo Ramón González, hay que, hay que, hay que mirarlo bien, también, me están informando, me están informando, de que, las líneas telefónicas, están, están fuera de línea, están en línea, están desactivadas, no dice, ah, pues sí, entonces, pueden llamarme, pueden llamarme al, al 83, 93, 84, 21, efectivamente, está una línea caída, aquí enfrente, verdad, la rama, ahí le cayeron a las líneas telefónicas, entonces, están ahí, efectivamente, entonces, pueden llamarme, solo llámenme aquí, al 83, 93, 84, 21, o solo me dejan un mensaje, por whatsapp, y me dicen, soy su fulano de tal, y me apuntan en la rifa, y va participando, y va participando, efectivamente, saludos para Néstor Jaime, en sintonía nuestra, allá en San Francisco, California, efectivamente, así es que, bueno, yo quería comentar un poquito, acerca de, la, nuestros productos, verdad, uno de nuestros productos deportivos, que también nos esforzamos en hacer, como es, Pisa y Corre, revista deportiva, usted puede adquirirla, de manera gratuita, completa, en formato digital, solo tiene que escribirme un correo, a, Pisa y Corre, revista, arroba, gmail, punto com, repito, Pisa y Corre, revista, todo junto, Pisa y Corre, revista, arroba, gmail, punto com, y usted, me dice, necesito la revista, mándeme la revista, y se la hacemos llegar, y ya lo ingresamos, verdad, a la base de datos, o al banco de datos de suscriptores, son más de 3 mil personas, las que tenemos suscriptas en el mundo, verdad, a las que les hacemos llegar, imagínate, Charly Malte, si a mí me pagaran 50 centavos dólar, por cada revista, o sea, recibiríamos mensual, 1 mil 500 dólares, francamente, o si recibiríamos, recibiríamos un dólar, que son 37 Córdoba, imagínate, recibiría más de 3 mil dólares, pero no, la satisfacción nuestra es, hacer el trabajo, porque un trabajito de eso, de estar editando, diseñando, recopilando, y sobre todo, verdad, diseñando, buscando imágenes, y todo eso, y el trabajito, pues, de diseñar, verdad, entonces, eso nos tardamos, más o menos, unos 10 días, verdad, cada dos meses, sacamos la revista, pues, no la sacamos mensual, porque es bien difícil, pues, digamos, es un trabajito bien complicado, pero editar una revista, no es muy fácil, y aquí en Nicaragua, bueno, el señor Miguel Ira, pero bueno, él la imprime, porque él tiene, pues, su imprenta, sí, tiene su imprenta, verdaderamente, pues, pero al final, al final, pues, al final, cuando la regala o eso, pues, ahí andan tiradas las revistas, en todos los parques, y eso es penoso, mejor que te quede, mejor en tu computador, en tu teléfono, que cuando vos querés abrir, ah, sí, aquí te da una foto, ahí está, pues, verdad, y hay otras revistas, pues, ahí, solo hay bolos, no sé qué cosas, pues, pero no, no, pues, y la de nosotros, pues, que también, pues, tiene un poquito de calidad, pues, tiene mejor calidad, pues, diagramación, diseño, vistosos colores, y todo más, pues, de nuestros patrocinadores, así que también, eh, el día viernes, eh, el ingeniero Enrique Quiñones, director, pues, de, de Choque de Opiniones, en el programa, acá en Radio 800, eh, estuvo hablando muy bien, pues, del staff, verdad, de esta revista, y él estuvo, pues, comentando con su, con los muchachos, pues, acá, con Lucas Reyes, con los muchachos, pues, que acompañan acá, los señores, pues, que acompañan acá, al Chino Méndez, y también, pues, a, a Cristian López, verdad, que estuvieron, pues, hablando un poco acerca de la revista, vamos a escuchar un poco, pues, también, para que también demos testimonio de este trabajo, y que ellos también están muy certeros, pues, en cuanto a sus apreciaciones con este, esta publicación, que nosotros sacamos cada dos meses. Adelante, Leo, con el audio que tenemos allá, en Choque de Opiniones, expresándose, acerca, pues, de la revista Pisa y Corre Deportiva. Adelante, Leo. Artículos, pero muy, interesante. Alfredo tiene suscriptores a nivel internacional, todas partes del mundo, donde hay, no solo nicaragüenses, sino personas que les gusta el deporte, el béisbol, y entonces pueden disfrutar de una revista profesional, con ilustrativas, fotos, con artículos, muy, muy buenos, y yo quería felicitar a Alfredo González, por ese gran esfuerzo que hace de manera gratuita. Usted puede pedir la suscripción completamente gratis, y Alfredo González se la envía, vía correo, escribiéndole a Pisa y Corre Revista, junto, Pisa y Corre Revista, Pisa y Corre Revista, arroba gmail.com, usted escribe a Pisa y Corre Revista, arroba gmail.com, y usted puede recibir la revista, con tremendos artículos, ya esta es la edición número 4, que saca Alfredo González, y que es muy buena, muy buena, muy buena, lo felicito a Alfredo, verdad, ya lleva 13 años, escribiendo a Alfredo, esta iniciativa, la distribuye, por digital, tiene ya más de 3 mil suscriptores, que reciben la revista, así que usted súmese, de manera gratuita, y va a leer, artículos, muy interesantes, del deporte, ya sabe, Pisa y Corre, revista, arroba gmail.com, felicidades, felicidades, nuestro buen amigo, que siempre está enviándonos, la revista, que la saca, lleva un trabajo, bien delicado, porque, es bien ilustrativo, informativo, sobre todo, de personajes, vinculados, a todo lo que es deporte, y sobre todo, felicitamos, lo felicito también, porque siempre tiene, una publicidad muy bonita, la diseña, tiene un buen, bueno, yo creo que él es el que diseña, tremendo diseñador, y siempre veo ahí, la, el patrocinio de Nica Bus Internacional. Pero tiene una cualidad, Alfredo, que es de esos amigos, que nos hacen publicidad, de manera gratuita, o sea, Nica Bus no, no paga, y más bien, es una cortesía, de Piscicorrer Revista, de don Alfredo González, de anunciarnos, cosas que, que le agradecemos. Está, está haciendo historia, nuestro buen amigo, Alfredo González, y, yo creo que, eh, los nicaragüenses, en vida, eh, debemos de reconocer, a estas personas, que tienen esas grandes cualidades, porque él es un Quijote, promoviendo la pequeña liga. Ah, sí. Es un hombre, es un ímpetu que tiene, ¿verdad? Y, a mí me da esto, eh, y concluyo, de que, existen, mujeres, y hombres, nicaragüenses, que aportan, desde su plataforma, no necesariamente, tener que hacer política, para aportar, al desarrollo, porque, imagínate vos, ahorita acabamos de ser campeones, de la William Sport, ahí, va para, va para los muchachos, al mundial, ahorita en septiembre, pero ahorita acabamos de ser campeones, de esta, le ganamos a Curacao, y no dudo, esos son los frutos, de, exacto, no dudo, de que, ahí va, el granito de arena, de este nicaragüense, a quien yo, personalmente, y nosotros, lo felicitamos, por tan, lo hable labor, y eso, Rafael, es una de las cualidades, del Fredo, que siempre ha venido, desde el semillero, apoyando las ligas menores, entonces, hay muchos, que ahora están jugando, en primera división, que quizá en esas ligas, de la 14 de septiembre, ahora los chavos, ya están jugando, en mayorapos, en el Pumares, incluso, muchachos, que desde la infantil, desde las ligas junior, se venían destacando, cuando Nicaragua traía medallas, y era campeón, y tiene una cualidad, y es admirable, apoyaba, o sigue apoyando, las ligas infantiles, ahora, ya van en crecimiento, los muchachos, pues, que hasta nos van a representar, en esos torneos, pero, los días domingo, en su programa, siempre habla, de las ligas, de las ligas, y nadie les ponía mucha mente, fíjate que nadie les ponía mucha mente, ahora, por favor, que nos van a representar, desde las piwis, van para arriba, y van a representar, honrosamente, a nuestra patria, y en eso, pues, lo felicito, porque, luchó, y viene luchando, desde abajo, con las ligas, y ya ves, donde van, ahora, los muchachos, si, si, es admirable, también, que estamos viendo, los frutos, con esos, niños, en la, William Sporner, en la, y que, él es uno de los impulsores, y estamos viendo, los frutos, hay varios, quijotes, de estos chavalos, entusiastas, porque, básicamente, aquí, todo el mundo, está, empecinado, en la, en la primera división, pero, aquí, tiene, en los infantiles, en los juveniles, tremendos jugadores, que son, los talentos, del futuro, de ese semillero, hoy, también, llegó, bueno, eso era parte, de lo que, comentaban, verdad, en el programa, de don Enrique Quiñones, Tukler, efectivamente, hablando un poco, pues, acerca de esta publicación, que nosotros, pues, la hacemos llegar, la hacemos llegar, también a ellos, efectivamente, este, este, estamos hablando, pues, de esta publicación, de la revista, Piso y Corre, bueno, ya tenemos anotado, me escribió Jordan Álvarez, Hernández, perdón, Jordan Hernández, verdad, ya lo tenemos anotado, dice que le va a la Liga Americana, pueden llamarme aquí, escribirme un whatsapp, al 83 93 84 21, y, se va a agenciar, pues, ya, en la lista, para estar, participando en la rifa, de un bonito premio, excelente premio, se lo garantizo, así que, retomando el tema, de la revista deportiva, Piso y Corre, bueno, ahí, en esta edición, del volumen 13, el número, mayo, junio, sería la segunda, a ver, enero, febrero, enero, febrero, es la primera de 2024, marzo, abril, la número 2, del 2024, la número 3, la edición número 3, sacamos 6 números, porque son, cada dos meses, verdad, son, es la número 3 del año, y, del año número 13, 13 años, tenemos ya, es el volumen 13, número 3 de mayo, junio del 2024, así es que, en esta oportunidad, como recientemente, habíamos conocido, la noticia, verdad, la noticia, vamos a ver, tengo una llamada telefónica acá, vamos a ver, le escucho, buenos días, está en su programa, Piso y Corre, buenos días, buenos días, buenos días, adelante hermano, le escucho, Jairo Hernández, Jairo Hernández, del barrio Venezuela, Jairo Hernández, sí, Jairo Hernández, no es Jordan Hernández, no, Jairo Hernández, usted me escribió ahorita el WhatsApp, no, ahorita lo estoy llamando, no, hasta ahorita lo estoy llamando, ah, es otro, entonces, Jairo Hernández, sí, Jairo Hernández, y a quién le va, a la americana, don Alfredo, a la americana, Jairo Hernández, sí, es que me escribió un Jordan Hernández, yo creo que era usted también, no, pues Jairo, de dónde me escribe, de dónde me llama, barrio Venezuela, don Alfredo, barrio Venezuela, perfecto, mi estimado, ya está notado, pues en la lista, de la ley americana, va participando, gracias, gracias, Jairo Hernández, también, entonces, en esta revista, verdad, de la edición del volumen 13, número 3 de mayo, junio, bueno, ahí tenemos algunos artículos, muy importantes, verdad, Willy May y su vínculo con Nicaragua, Charlie Malte, es un artículo muy interesante, del escritor nicaragüense, y historiador de Julio Miranda, efectivamente, nos colaboró, verdad, con este escrito, porque, Willy May, que vino, verdad, a Nicaragua, a jugar tres partidos, de exhibición, verdad, jugó contra el equipo, el cinco estrellas, equipos que, estaban en la edición, de la, de la liga profesional nicaragüense, contra el equipo de León, y un combinado, que hicieron al final, pues de, estos tres, de estos, de estos dos equipos, el cinco estrellas, el equipo de León, un artículo muy interesante, histórico, porque también, pues, Willy May tuvo, vínculos con Nicaragua, y esta gran figura, pues, verdad, de, el béisbol a nivel mundial, también, May, hoy sería increíble, este otro artículo, que va insertado en la revista, también del cronista deportivo, Edgar Tijerino Mantilla, otro artículo, de sus colaboraciones, que nos hace también, para la revista, efectivamente, él habla, en este artículo, verdad, de que, haciendo una, más o menos, una relación, de lo que sería, Willy May, en aquellos tiempos, y ahora, en estos tiempos, que él sería, súper increíble, o sea, un súper peloterazo, a lo que se está viendo, hoy en la grande liga, también, Willy May, resucitó, con su ofensiva, este es un escrito, verdad, que nos hizo, la colaboración, también, de, don Eduardo Vázquez, Edu Vázquez, verdad, de Puerto Rico, que también, los colaboran, así es que, tremendos escritores, también, y este, cuando, este, Willy May estuvo, en la serie, el Caribe, de 1955, un artículo, bastante histórico, muy interesante, y que había sido, opacado, prácticamente, por el picheo, de los equipos, que estaban, en esa serie, del Caribe, y que al final, pues, prácticamente, en el partido de fondo, en el partido, por la, por disputar el campeonato, contra Venezuela, en esa serie, del Caribe, de 1955, pues, Willy May, conectó, un cuadrangular, Charlie Malté, efectivamente, muy interesante, para dejar, pues, tendido, a el equipo, de Venezuela, y resucitó, pues, porque en esa oportunidad, pues, bateó de 4-3, también, don, el señor Vázquez, pues, nos colaboró, también, con otro artículo, que se llama, Willy May, y su corrida, suicida, un artículo, verdaderamente, impresionante, ¿por qué? Porque Charlie Malté, estaba perdiendo, el equipo, de los cangrejeros, de Santurce, en esa serie, del Caribe, creo que es la de 1957, y efectivamente, Willy May, ya en el último, en el último turno al bate, perdiendo, creo que, tres carreras por dos, ante Venezuela, el equipo, de los cangrejeros, entonces, en el último turno, había un corredor, dos a dos, Charlie Malté, desconectan un doble, y viene a batear Willy May, hombre, pegó una línea, por encima, de, entre dos, pues, que se fue hasta el fondo, entre Ray Center, y efectivamente, anotaron la carrera, al número, a ver, cuatro a tres, cuatro a cuatro, ahí está el partido empatado, cuatro a cuatro, pero, Willy May, malabrió un poquito, el center fielder, la bola, en la profundidad, del center fielder, dobló segunda, llegó a tercera, y el coach de tercera, no lo detuvo, y, prácticamente, fue un honrón, dentro del cuadro, fue un honrón de piernas, que se conoce actualmente, y de esa manera, Willy May, anotó la carrera, que dejó, pues, en el terreno, al equipo de Venezuela, con su corring, exactamente, entonces, por eso dice, Willy May, su corrida suicida, un interesante artículo, pues, que pueden, ustedes ahí, tener, pues, en esta revista, de la edición, de mayo, junio del 2024, un artículo muy bonito, muy interesante, verdad, sobre todo, pues, para los que les gusta, un poco la historia, que te quedan por ahí, también, en tu celular, y también, pues, un artículo, que insertamos, verdad, de Orlando Cepeda, una recopilación, que hicimos, verdad, y dice, Orlando Cepeda, hizo del béisbol, su vida, efectivamente, también, pues, todo lo que hizo, Orlando Peruchín Cepeda, que nosotros también, lo conocimos, por acá en Nicaragua, en el aspecto del béisbol, y efectivamente, son temas muy interesantes, alrededor, pues, de estos grandes personajes, que recientemente, pues, pasaron a otro plano de vida, recientemente, tanto Willy May, como Orlando Peruchín Cepeda, esas son partes, pues, de lo que tenemos, en la revista, y que nosotros, pues, también, pues, queremos compartir con ustedes, ocho de la mañana, con seis minutos, así es que recuerden, que nosotros somos patrocinados, por Weston, Rodeo Esport, que solo distribuye calidad, la pelota, Weston, 10-10, y la Weston, 10-10, para jugar béisbol, mayor A, o para jugar béisbol, campesino, esas, esas, no se confunda, no se equivoque, cómprelas, en Deportes Rivera, que está presentes, en el Deporte, Nicaragüense, así es que, por cortesía, de, de Weston, Rodeo Esport, vamos a darle, los resultados, del Campeonato Pomares, como marcha, el Campeonato Pomares, ayer, 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 bueno, los equipos, los resultados, los mejores, que estuvieron ayer, bueno, esta jornada, que hubo ayer, en el estadio, aquí en Managua, en el estadio Soberanía, fue bastante difícil, verdaderamente, era, jornada que comenzó, a las 10 de la mañana, con el equipo del Boer, y el equipo de León, eran las 4 de la tarde, y todavía, están jugando, estos equipos, y después, era la doble jornada, entre el equipo, de los Dantos, y, el equipo de, de Rivas, efectivamente, el equipo de Rivas, que estuvieron, pues ahí jugando, ya tenemos entonces, los resultados, una cero, ganaron los Dantes, en esa, una cero, una cero, ganaron los Dantes, efectivamente, una cero, ganaron los Dantes, efectivamente, vamos a darle, entonces, los resultados, por cortesía, de Weston, Rodeo Espor, que solo distribuye calidad, allá, los juegos, en Nueva Guinea, el equipo de Estelí, cayó una por cero, ante Celaya Central, aquí ganó, Edi Flores, tiene 3 triunfos, y 5 derrotas, Edi Flores, perdió Kester Hernández, en el segundo partido, el equipo de Estelí, cayó, nuevamente, ante Celaya Central, se está recuperando, Celaya Central, después de la barrida, que le propinaron, el fin de semana anterior, el equipo de los Dantos, Celaya Central, le ganó los dos partidos, ayer ganó, Norman Sinclair, el segundo partido, 5 ganado, 7 perdidos, y perdió, este partido, por el equipo de Estelí, Brian Herrera, en otro de los resultados, el equipo de, el equipo de Granada, cayó una por cero, ante el equipo de, el Caribe Sur, ganando, perdón, vamos a ver, 2 por 1, ganó este Caribe Sur, 2 por 1, perdón, el primer partido, ganó 2 por 1, el equipo del Caribe Sur, muerte súbita, no había dado, en el cierre del inning, 8 cuando se anotó, la carrera del triunfo, Michael Hooker, 4 triunfos, 2 derrotas, fue el ganador, y perdió este partido, el señor, Jean Rigby, por el Caribe Sur, perdón, eso fue un cuadrangular, de Jean Rigby, perdón, Jean Rigby, conectó de cuadrangular, en el segundo partido, el Caribe Sur, completa la barrida, ayer, 1 por 0, ante Granada, ganando Roberto, Roberto Ingram, que tiene 6 triunfos, una derrota, y perdió por Granada, Cairo Murillo, el de las melenas largas, Cairo Murillo, perdió ayer, este partido, juego en el estadio, de Managua, en el estadio de soberanía, Los Dantos versus Rivas, ahí ganó, eran Los Dantos, una carrera por cero, ganó Leonard Crawford, tiene 8 triunfos, y 3 derrotas, perdió Danilo Bermúdez, juego salvado, para Carlos Teller, efectivamente, Carlos Teller, se ha dedicado a eso, verdad, ya no como abridor, si, es que cuando él pone condiciones, pues de esa manera, trabaja, trabaja, así, así, efectivamente, si él dice, que él pide un helicóptero, entonces, un helicóptero, le ponen para llevarlo, efectivamente, el equipo de Rivas, divide entonces, ganándole el segundo partido, a Los Dantos, 6 por 5, en muerte súbita, 9 innings, ganó Nixon Muñoz, el zurdito, está muy bueno, este zurdito Nixon Muñoz, todavía, perdió Carlos Teller, que tiene 2 y 1, aquí hubo un rumbo, por los Dantos, de Leonardo Ortiz, su quinto, a Elía Gutiérrez, se lo conectó, y por los Dantos, pues ahí, los mejores fueron, William Rayo, de 1 a 1, Ofilio Castro, que se fue de 3 a 2, y Leonardo Ortiz, que se fue también, de 3 a 2, en León, en Masaya, perdón, en Masaya, en Masaya, en Masaya, en el Roberto Clemente, el equipo de León, le ganó el primer juego, a Masaya, la fiera, dos carreras por una, ganando Junior Teller, que tiene 13 triunfos, y 7 derrotas, juego salvado, para Ernesto Glasgow, el refuerzo, perdió Álvaro Membreño, que tiene 9 triunfos, y 9 derrotas, por Masaya, Renato Morales, se fue de 2 a 1, igual que Brian Montiel, de 3 a 1, y Hilton Calderón, también de 3 a 1, que fueron los mejores bateadores, en el segundo partido, bueno, 3 por 0, blanquearon al equipo de León, ganó Oliver Espinosa, mi vecino, y perdió Fidencio Flores, Oliver Espinosa, tiene 8 triunfos, 4 derrotas, Fidencio Flores, tiene 5 triunfos, y 5 derrotas, el mejor bateador por León, fue Marvin Martínez, de 2 a 2, y por Masaya, Renato Morales, de 2 a 2, y conectó, Juan Ron Martínez, también, conectó de cuadrangular, que fue efectivamente, el partido, que le dio la ventaja, a el equipo de León, de Masaya, perdón, Marvin Martínez, en el primer partido, en el juego, en el estadio Soberanía, el equipo del Boer, a primera hora, le ganó 6 por 0, a los Tigres del Chinandega, 11 hits, 0 errores, 3 hits para Chinandega, 0 errores, en este partido, lo ganó Santos, a Arquín, 11 triunfos, 3 derrotas, tiene este muchacho, que está también, de líder de efectividad, y perdió Jesús Garrido, que no, que llegó con puntería, Jesús Garrido, todos le batearon, como el bate 38, que tiene, ahora ya, listo y preparado, Leónel López, 8 triunfos, 3 derrotas, tiene Jesús Garrido, hubo cuadrangular, por el Boer, de Carlos Bravo, Carlitos Bravo, yo creo que este es, su número 6, de este muchacho, número 6, tiene Asia, José Garrido, se lo conectó, en el sexto inning, y, por Chinandega, en Manuel Trujillo, se fue de 2-1, Elian Rayo, de 2-1, Isaac Mondragón, de 3-1, efectivamente, en el segundo partido, en el Estadio Soberanía, siempre, el equipo del Chinandega, le ganó, 5 carreras, por 2, a el Boer, aquí ganó, Luis Somarriba, 8 triunfos, 3 derrotas, salvados, para Hilario Urbina, el refuerzo, que es su salvado, número 14, perdió, Sergio Umaña, 7 triunfos, y 5 derrotas, tiene Sergio Umaña, por Chinandega, se destacaron, Mesac Laguna, bateando de 4-4, con 2 empujadas, Iván Celedón, de 1-1, y Brian Munguilla, de 2-1, por el Boer, William Vázquez, de 4-2, Roger Leitón, de 3-1, y Carlos Bravo, que también este muchacho, está muy bien, de 3-1, igual que, Darrell Campbell, y Edgar Mortiel, que batearon, de 4-1, cada uno, en Juigalpa, en el Estadio de Juigalpa, Jan Chontales, Chontales, le ganó a primera hora, 6-4, a el equipo de Matagalpa, 5 hits, un error, para Chontales, 9 hits, un error, para el equipo de Matagalpa, batearon más, pero fabricaron menos carreras, menos carreras, efectivamente, ganó Juan Gutiérrez, 10 triunfos, 4 derrotas, perdió Stanley Orozco, que tiene 7 triunfos, y 10 derrotas, en el segundo partido, el equipo de Matagalpa, le ganó 5-2, a Chontales, división de honores, ganando Wilder Rayo, el veterano, que tiene 11 triunfos, 4 derrotas, juego salvado, para Lenín Morán, y lo perdió, por el equipo de Chontales, Edler Reyes, que tiene, 4 triunfos, y 3 derrotas, en esta, en esta, Pomares, 2024, con Romón por Matagalpa, Ramón Flores, su número 10, a José David Rugama, que se lo conectó, en el quinto inning, le ha caído bien, el refuerzo, Moncho Flores, a Matagalpa, verdad, efectivamente, una bujilla, de, como de 300 watts, este, este Moncho Loco, verdad, de eso se trata, de que los refuerzos, lleguen a ayudar al equipo, exactamente, Sandy Bermúdez, de 3-2, Iván Hernández, por Chontales, de 3-4-2, y José Hurtado, también de 4-2, la posición de los equipos, hasta el día de ayer, el equipo de los tantos, se mantiene en primer lugar, en el grupo A, 5 triunfos, una derrota, el Caribe Sur, ahí está el Caribe Sur, batallando, con 4 triunfos, y 2 derrotas, arriba, 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 tiene 3-3, Granada, 2-4, Estelí, 2-4, Celaya Central, 2-4, ya se van acomodando, los equipos, ahí van Estelí, Granada, Estelí, Celaya Central, bueno, Granada que se mantuvo, en primer lugar, todo el tiempo, en el primer lugar, en la tabla general, en la primera vuelta, ahora está, en tercero, con 2 triunfos, 4 derrotas, empatado con Estelí, Celaya Central, por ahí van, a lo mejor los equipos, ellos podrían quedar eliminados, en su grupo, Celaya, Estelí, Granada, son los equipos que, ya no les veo, porque es más fuerte la competencia, en el grupo B, hasta ayer, el Chinandega, se mantienen empatados, Chinandega, Chontales, y Matagalpa, en primer lugar, con 4 triunfos, y 2 derrotas, y, Boer, León, y Masaya, 2 triunfos, y, 4 derrotas, ya van camino, ya van camino, ya van camino, a ver, como se ubican, estos equipos, en esta segunda vuelta, que está difícil, ya perder, 6, 8 juegos, Charly Malté, va diciéndole adiós, bien complicado, en Nueva Guinea, hoy, 10 de la mañana, Celaya Central, versus Estelí, en Bluefield, también, a las 10 de la mañana, el Caribe Sur, ante Granada, en Riva, 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 recibe al equipo de los Dantos, 1 de la tarde, Leónel López, 1 de la tarde, Riva versus Dantos, en el grupo B, en León, allá está, allá está, este, José Scorsi, en León, dándole cobertura a esta serie, León versus Masaya, en Chinandega, en Chinandega, en el Efraín Tiberino, también, a las 10 de la mañana, los Tigres reciben a El Boer, y en Matagalpa, a las 10 de la mañana, Matagalpa, recibe a, el equipo de Chontales, que sería en la programación, para, la continuación, hoy domingo, 14 de julio, en el Campeonato Pomares, 2024, 8 de la mañana, con 14 minutos, recuerde usted, que estamos, en su programa, Pisa y Corre, aquí en Radio 800, la gigante del dial, con poder, original, si es de que, esos fueron los resultados, del Germán Pomares, Ordóñez, que ya están, en su segunda vuelta, tenemos una llamada telefónica, vamos a ver, de quien se trata, adelante, buenos días, le escucho, buenos días, quiero participar en la rifa, dígame su nombre, de donde me llama, y a que, equipo le va, a la americana, o a la liga nacional, a la liga americana, cuál es su nombre, Mauricio Mendoza, Mauricio Mendoza, de donde me llama, Barrio Paraícito, Managua, Barrio Paraícito, del Paraíso, perfecto, mi estimado, Mauricio Mendoza, ya va participando, en el grupo, y el star, de la liga americana, quiero suscribirme, a la revista, entonces, tiene que enviarme, a este número, que me está llamando, al correo, pisa, y corre, revista, arroba, gmail, punto com, todos juntos, pisa, y corre, revista, pisa, y corre, revista, mándeme, mándeme, o yo se la voy a mandar, tiene whatsapp en este número, pero mándeme un correo, mándeme, mándeme, mándeme ahí en la suscripción, o me manda su número, o me manda este número, su correo electrónico, para que ahí, me manda ahí al whatsapp, mándeme su correo electrónico, y me dice, yo soy Mauricio Mendoza, y para que me esté mandando la revista, para que las próximas ediciones, ya le esté llegando, ok, perfecto, le agradezco, gracias, buenos días al señor Mauricio Mendoza, desde el barrio El Paraíso, es bueno que se estén comunicando, porque aquí, no sé, esa llamadita, le va a salir más remunerable, porque ahí, se puede ganar el premio, y no, y es un buen premio, es un buen premio, así que a todos los que nos están, garantizado, 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 garantizado el premio, se lo garantiza, que es un tremendo premio, bonito premio, excelente premio, por eso nosotros tenemos, que convencer a nuestros patrocinadores, verdad, de que nuestros oyentes, son oyentes especiales, no, y que no andan golpeando dos, ni tres veces, no, la primera, la primera, el nomás, aquí está don Alfredo, tome, tome, venga a traerlo, vaya a traerlo, ya está, verdaderamente, claro que sí, así que vamos a ganar, 9 a 2 van ganando, la liga americana, la liga nacional, Charlie Martínez, 9 a 2, 9 a 2, 9 a 2, 9 a 2, van 9, 9, 9, 9, entonces, en la americana, no te das cuenta, así estamos ahí, los rojos en la americana, 8 de la mañana, con 17 minutos, aquí en Radio 8, así es de que usted, agarre su celular, le llama a Al, aquí a su celular, y aquí vamos, usted va participando, por ese regalo, efectivamente, hablemos de softball, hablemos de softball, ¿por qué? bueno, porque también la jornada, nicaragüense, la jornada del softball, se vienen en distintas ligas, siempre hay resultados, siempre hay resultados, siempre están jugando, con la pelota Weston, es la que recomendamos nosotros, usted tiene que jugar, con la pelota Weston, S200, si las muchachas, no se preocupen, porque si las va a golpear, no, yo les recomiendo, a las muchachas, que juegan softball femenino, jueguen con la pelota, Weston S200, si las originales, la que distribuye, en Deportes Rivera, que está presente, en el deporte, nicaragüense, no busque otra tienda, no, no vaya a otra tienda, solo me llama a mí, si me dice, don Alfredo, tiene precios especiales, claro que sí, le conseguimos precios especiales, alguna liga, algún patrocinador, de alguna liga, algún patrocinador, de algún equipo, usted me llama a mí, el 83, 93, 84, 21, le conseguimos, las cajas, los cajones, ¿cuántas cajas quiere? 10, 20, 30, ¿cuántas cajas quiere? ¿un cajón? 12 cajas, se las conseguimos, ¿verdad? y le damos un precio especial, Charlie Malté, así es, así es, la S300, para jugar softball modificado, la mayoría de las ligas en Nicaragua, juegan con la pelota Weston S300, las originales, esa sí, esa es la que tiene el código de barra, esa es la que distribuye Deporte Rivera, la Weston 1010, para jugar beibol, ahí mismo, o me llama a mí, y nosotros se las conseguimos, 8 de la mañana con 20 minutos, Charlie Malté, dejando también en la noche de los Peewee, también, la Peewee, no, no, también, también, también los niños están, los niños también tienen su pelota dedicada, los niños de 4, 5 y 6 años, la pelotita Peewee, qué ingenioso, que fuimos nosotros, en idear una pelota Peewee, porque, me dieron, don Alfredo, me dice, no será una locura esa, me dice, usted cree que la van a consumir, me dice don Helio, don Helio Rivera, es un comienzo, no don Helio, es que los niños lo ponen a jugar con esa pelota, esa, una pelota de cuero, que le dicen acá, no, 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 no pongan los niños ahí a jugar con esa pelota, es peligroso, entonces, ah, jugaban con otra pelota, ahí una pelota que brincaba como sapo para todos lados, ah, vos sabes los campos aquí, con piedra, con esto, pan, pega, pum, un niño, pan, en el ojo, esa pelota, esa pelota, tampoco, pues, no, 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 y la que le dijiste, vos, al Dios resultado, y le golpeaba a los niños, no, 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 al niño, al niño, Marquito, allá a Nagarote, le llevamos la pelotita, verdad, ahí, entonces, vieras como ahí salieron los gallitos bravos, los pollos, los pollos no sé cuántos, todo, todo era como granja, los nombres de los equipos ahí en Nagarote, entonces, ahí salió Marquito, don Alfredo, esta pelotita, esta pelotita, no me golpea, don Alfredo, entonces, ves, ves que Marquito es más bandido, no, y después lo fui a visitar a Marquito, a Marquito, y ahora, con quién está pelot, con qué pelota está jugando, Marquito, ahora, don Alfredo, estoy jugando con la pelota Weston 10-10, me dice, ya tenía la voz más grosecita, Marquito, así es que, hablemos de Sobol, Charlie Maltés, hablemos de Sobol, porque vos pichas con la pelota Weston, ese 300, no la andes cambiando, verdad, la original, con esa, con la que vos, no permitas, con esa casi no me pegan honrones, no te pegan honrones, correcto, porque, porque está dominando, verdad, con la pelota Weston, ese 300, vos tiras la, la, la curva que nunca varea, el gordito de oro, están haciendo su liga, ya también, saludos para Néstor, para el chile, debería de ser dirigente, Néstor, allá, verdad, tiene el aspecto de ser dirigente, no, adelante, Charlie, bien, en el segmento de Sobol, en el segmento de Sobol, en la Liga Master, el equipo de Sofar, se coronaron, no se coronaron, sí, se coronaron campeones, en la Liga Master, pero ya está en el segundo, en la, en la B, en la categoría B, porque los eliminaron del A, los mandaron a la B, y el equipo de Sofar, de Sofar, se coronaron campeones, ganando el equipo, de Bernasconi Moreno, también el equipo de Setagas, el equipo de Setagas, se coronó campeón, hizo barrida, el equipo de Setagas, coronándose campeón, y de esta manera, se llevaron el trofeo, el trofeo de campeones, dicen que ahora, el equipo de, de Empremar, viene para la Liga de, viene para la Liga Master, viene para la Liga Master, trae sus peloteros ahí, se van a unir con otros peloteros, y si viene a participar, ahí, Don Oscar Mareco, en la Liga Master, que bueno se va a poner eso, eso se va a poner bueno, porque ahí, el equipo de, de este equipo, Empremar, sabemos que andan por todos lados, tienen sus ligas ellos también, como esos boleros que son, y reúnen buenos peloteros, pues también, así es de que se va a poner, se va a poner muy interesante, esta próxima liga, que se, todo se da ahí, ok, tenemos una llamada, disculpame Charlie, pero tengo una llamada telefónica, adelante, buenos días, le escucho, buenos días, buenos días, mire, quería participar en la Rifa Nacional, dígame, a qué equipo le va, en el juego de las estrellas, en las grandes ligas, a la Liga Americana, o a la Liga Nacional, en la Nacional, cuál es su nombre, y de dónde me llama, mi nombre es Ingrid Mendoza, Ingrid Mendoza, de dónde me llama, del barrio Paraícito, del barrio El Paraícito, del barrio El Paraíso, perfecto, muchísimas gracias, ya está participando, en la Rifa, la señora Ingrid Mendoza, muchísimas gracias, buenos días, gracias a usted, a usted también, por su llamada telefónica, muchísimas gracias, ya tenemos bella, vamos adelante, ya no querés alcanzar, ahí vamos, ahí vamos, 8 de la mañana, con 24 minutos, estamos en su programa, Pisa y Corre, aquí en Radio 800, la gigante del dial, con poder original, así es de que, la Liga de Barrios Orientales, el día de hoy, la programación, la programación, los novatos de, la quinta, versus los novatitos, de Bomba, en San Luis, número 1, en Santa Rosa, Santa Rosa, Monsiur, en el campo, número 2, y la USLC, versus, Céline Chible, en el cómputo, la Águila, versus Santa Rosa, allá, en el Galamaría, número 1, el equipo, de la Quintanina, que dirige, Henry López, no estará, en acción, el día de hoy, quedaron vacantes, así es que, hasta el próximo, domingo, si Dios, así lo permite, mientras tanto, que en la liga, de, que ya finalizó, hace unos tres domingos, la Liga Cerro Rubí, ya se está preparando, para la próxima liga, así es de que, todo listo ya, para todos los equipos, le hacemos el llamado, los equipos que siempre, han estado participando, en esta liga, que ya, pronto van a estar, las reuniones, allí, en donde se dan, siempre las reuniones, reuniones, de ahí, por el, por el, de ahí, este, donde fue el nuevo diario, dos cuadras al lago, y una cuadra, hacia arriba, ahí serán, las reuniones, donde Carlos Arancibia, que es el presidente, de la liga, Sergio Rubí, y en la liga interinstitucional, siempre hablando, de esos bol, la liga interinstitucional, ellos juegan, con la pelota, Weston S300, si, los roletazos, limpios, que salen, si, fáciles, fáciles, los hacen, en la liga interinstitucional, en el 20 campeonato, regular, los resultados, de ayer, sábado, en la segunda vuelta, en el campo del Sky, donde las Américas, uno, el equipo del Minza, le ganó, 18 por 8, al Inns, ganó Leonardo Aguirre, y perdió, Rolando Girón, en el segundo juego, el Minza, completa la barrida, ganando 11 por 3, a el Inns, ganó Oscar Ríos, y perdió Giovanni y Castro, en el campo del Rupab, aquí, el equipo del Enabás, le ganó, a el equipo de Telcor, 14 a 12, ganó, Mario Castrillo, y perdió, José Vargas, en el segundo juego, el Enabás, completó la barrida, 11 por 1, a el equipo de Telcor, llegaron cargados, los muchachos de Enabás, hicieron 23 carreras, en los dos partidos, en el segundo, ganaron 11 a 1, ganó José Godoy, perdió Eliseo Montiel, fue pronocado, el segundo partido, en el campo del Quilombo, yo no sé dónde queda este campo del Quilombo, en el Guaspan, en Guaspan, ah ok, allí el equipo del Alemán, blanqueó, 12 por 0, el equipo de La Fise, ganó Mario López, y perdió Rolando Silva, en el segundo partido, el Alemán, cayó, 6 por 5, ante el equipo de La Fise, ganó Marvin Maltés, Marvin Maltés, y perdió Claudio Espinosa, en el campo del Hospital, está la mascota, en el primer juego, el equipo de La Uni, blanqueó 2 por 0, a la mascota, ganó Francisco Montiel, y perdió, Elvin Alemán, por blanqueada, efectivamente, a segunda hora, la mascota se le quitó, ganando, 10 por 6, a la Uni, ganó José Carballo, y perdió Sergio Sierra, Sergio Sierra, ah, todavía anda lanzando, Sergio Sierra, por ahí, ah, Sergio Sierra, así es que, la posición de los equipos, después de la jornada de ayer, en esta liga interinstitucional, Minsa, 17 a 5, en primer lugar, la FISE, 12 y 6, en segundo, la mascota, en tercero, con 12 y 8, el Hospital Alemán, tiene 12 y 10, empatado con el equipo de Enacal, que tiene 12 y 10, el equipo de Telcor, en sexto lugar, con 11 y 11, el equipo de La Uni, 12 y 12, en séptimo lugar, en la base, está en el octavo lugar, con 7 triunfos, 15 derrotas, y en el último lugar, un triunfo y 19 derrotas, tiene el equipo de, el INS, esto en la liga interinstitucional, que juegan, softball, modificado con la pelota, Weston, ese 300, bueno, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol, porque ya tenemos a Moisés Arce, que nos está haciendo señas, con la banderola, allá, por el tiro de esquina, vamos a hablar de fútbol, Leonel López, hablemos de fútbol, hablemos de fútbol, hablemos de fútbol, en resumen deportivo, del fútbol nacional, e internacional, solo, empieza y corre, a través de los 50 mil, y tu programa, con el gran, Alfredo González, Fútbol Nacional, e Internacional, Adelante Moisés, te escuchamos, Radio 800, dos, la gran señal deportiva, en Nicaragua, gracias, don Alfredo, vamos a iniciar, hablando, sobre la gran victoria, que obtuvo, la selección femenina, la selección femenina, de fútbol, ante la selección, de Panamá, en el estadio nacional, veo, que Nicaragua, pues, anotara, en dos ocasiones, le dio, la victoria, a la selección femenina, nicaragüense, en el primero, de dos amistosos, que está, sosteniendo, esta selección, ante la selección, canalera, y, el día de hoy, el día de hoy, domingo, a las tres de la tarde, nuevamente, la selección femenina, de Nicaragua, se enfrentará, a la selección, de Panamá, en esta ocasión, el partido, se llevará a cabo, en el estadio, casi que del Didiangén, a las tres de la tarde, así que, hoy, es en el estadio, casi que del Didiangén, tres de la tarde, Nicaragua contra Panamá, entrada gratis, para todos los que quieran, ir a disfrutar, este desafío, mientras, que se están llevando a cabo, las semifinales, de Copa Primera, ayer, se llevó a cabo, una de las, dos semifinales, entre el Real Esteli, y Cacique Didiangén, si, está llevándose a cabo, este clásico nacional, ahora, en semifinales, de Copa Primera, partido, que se disputó, en el estadio Independencia, por ahí, el equipo del Real Esteli, comenzó, ganando, luego de, un gol de Oliver Bello, que abrió el marcador, uno a cero, Oliver Bello, es uno de los jóvenes, que tiene, el equipo del Real Esteli, comenzó en la U17, es de Río San Juan, este, Oliver Bello, y ya está anotando, con el equipo, mayor, así que, un a cero, lo estaba ganando, el equipo del Real Esteli, pero luego, un autogol, de Oscar Acevedo, se empataron las acciones, en el estadio Independencia, y, así quedó, el resultado, una a una, quedó el partido, de ida, de semifinales, de Copa Primera, mientras, que, hoy domingo, hoy domingo, se juega, Ocotal, contra el equipo, de Matagalpa, en la otra llave, de semifinales, este partido, se llevará a cabo, en el estadio, Roy Fernando Bermúdez, de la ciudad, de Ocotal, a las siete, de la tarde, de las siete, de la noche, se va a llevar a cabo, este partido, entre Ocotal, y el equipo, de Matagalpa, se espera, que las semifinales, de vuelta, se juegue, miércoles, y jueves, se juegue, miércoles, y jueves, las semifinales, para que, al término, del mes, de julio, se esté jugando, la final, tanto de ida, como de vuelta, aunque, bueno, aunque este torneo, solo es final de, solo es un partido, a 90 minutos, la final, así se jugó, en enero pasado, cuando el Real Esteli, le ganó, al equipo de Ocotal, en un solo partido, en el estadio, independencia, así que, este torneo, se pretende, que culmine, al final de julio, y así, ya arrancar, lo que es, liga primera, un torneo, que lo están tomando, como, pre-temporada, previo, pues obviamente, a lo que viene, de liga primera, así que, esas son las acciones, en el fútbol, nicaragüense, para, su programa, Pisa y Corre, y Radio 800, les informó, Moisés Arce. Muchísimas gracias, a Moisés Arce, por su reporte, acerca del tema, del fútbol nacional, y por supuesto, nosotros seguimos hablando, de fútbol, Charly Maltea, porque bueno, hoy, la gran final, entre, el equipo de Inglaterra, y el equipo de España, hoy, en la Eurocopa, efectivamente, nuestras predicciones, que nosotros hacíamos, en los días pasados, verdad, y que pusimos, verdaderamente, en nuestro fanpage, de Facebook, hombre, al final, la pegamos, Charly, 100% la pegamos, que llegaba, Inglaterra, y España, a la final, a la final, efectivamente, y que Holanda, verdad, o Países Bajos, se quedaba, en las semifinales, verdad, contra, el equipo de, de Inglaterra, y así fue, y así fue, o sea, yo decía, Países Bajos, que el equipo que yo sigo, verdad, tanto en las Copas Mundiales, como en las Eurocopas, efectivamente, se quedó ante Inglaterra, en semifinal, y España, pues avanzó también, pues a la final, pero lo más interesante, Charly Martez, que, los oyentes, y todos los que, siguen, verdad, el tema del fútbol, el fútbol, a nivel mundial, el fútbol, a nivel internacional, es rentable, ¿por qué? Porque, bueno, no crean que por estar ahí, o llegar ahí como país, no tienen ninguna, bonificación, en cuanto a dinero, o por participar, porque imagínate, o imagínense ustedes, estimados oyentes, que, por participar, en la Eurocopa, un equipo gana, solo por participar, o ya, por estar, digamos, en la competencia, gana, 9.25 millones de euros, vayan sumando, 9.000 millones de euros, un bono por partido, de un millón, por triunfo, o sea, si ganás, el partido, o los partidos que gané, en la etapa de, de clasificación, te dan un millón, y si empatás, te dan medio millón, o sea, ahí vayan sumando, si clasificás, a los octavos de final, te dan, 1.5 millones de euros más, si clasificás, para los cuartos de final, 2.5 millones, de euros, si clasificás, para las semifinales, 4 millones, y si sos finalista, 5 millones, y si sos campeón, 8 millones, imagínate, si vos sumás, 8 millones, más 5 millones, solo ahí tenés, digamos, en el caso, en el caso de Inglaterra y España, solo ahí tenés, 8 millones, más 5, son 13, más 4 millones, por llegar a la semifinal, son 17, más 2.5 millones, por llegar a los cuartos de final, tenés 19 millones, 19 millones, punto 5, porque llegaste a los finales, cada uno de ellos, 1.5 millones, entonces tenés 8 y 5, 13, 14 y 17, 19, ahí tenés 20, 21 millones, ¿verdad? y 1 millón por los juegos ganados, suponete que ganaste 3 juegos, te dieron ahí 24 millones, y 9 millones por, 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 por participar, o sea, son como más de 30 y, como 32 millones de euros, los que van a ganar, en este caso, España e Inglaterra, el que quede campeón, no, 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 es que todo, digamos, bueno, el campeón sería 8 millones, pero en el caso de Inglaterra y España, a partir de los 5 millones, ¿verdad? o sea, el campeón sí, pues ganaría esos 32 y pico millones, pero en el caso del subcampeón, pues ganaría, como 27 millones, quitándole los 5 millones, ¿verdad? perdón, como 25 millones, quitándole los 8 millones, que no ganas, pues por ser campeón, pero sí, digamos, si sos campeón, ganas como 32, 33 millones de euros, en eso, en eso mismo, ahora, casi lo mismo, que ahora es la final, de la Copa América, entre el equipo de Argentina, y Colombia, efectivamente, Colombia, que hizo un tremendo, un tremendo torneo, nunca había llegado, hasta donde llegó el equipo colombiano, ¿verdad? pasó sobre el equipo de Uruguay, en semifinales, y efectivamente, o sea, Uruguay, que había tenido experiencia, de haber saboreado, 2 a 1, fue ese partido, 2 a 1, exactamente, pero Uruguay, que había tenido triunfo, dentro de la Copa América, o en la Copa América, efectivamente, pasó Colombia, encima de eso, que nunca, pues, había llegado a estos niveles, pero ahora, también se espera, un gran desenlace, en la Copa América, entre Argentina, y el equipo de Colombia, que nunca ha perdido a Argentina, que nunca ha perdido a Argentina, y que es el ganador, de los últimos 3 títulos, de los últimos 3 títulos, va por su cuarto título, este 2024, pero también, hablando económicamente, la Copa América, también premia a esos países, porque el equipo campeón, gana como 17 millones de dólares, si, tiene su ganancia, bien renumerada, ellos también, si, efectivamente, gana como 17 millones de dólares, también el equipo campeón, de la Copa América, efectivamente, y esos son 16 millones, verdad, para el equipo campeón, de la Copa América, en la Comegol, en la colaboración, pues, con la CONCACAF, verdad, que en esta edición, del 2024, la Copa América, va a embolsar, pues, 16 millones de dólares, para eso, pues, y efectivamente, vamos a ver, pues, quien queda campeón, en esto, quien tiene más posibilidades, de ganar la Copa América, de acuerdo, a lo que se plantea, en verdad, tanto la crónica deportiva, a nivel internacional, como, a nivel nacional, porque tiene muchos seguidores, también, los favoritos, es Argentina, exactamente, y de acuerdo al porcentaje, que nosotros, prohibíamos, porque creo que, las probabilidades de victoria, del equipo de Argentina, pues, tiene un 45%, frente a un 22 o 23% de Colombia, verdad, que es lo que más o menos, se podría plantear, para el de quedar, este, el equipo de Argentina, frente al equipo de Colombia, en esta Copa América, 2024, 24, el partido entre Inglaterra, y España, será en el estadio, Olímpico de Berlín, ahí va a ser, donde va a albergar, este, poco de fanáticos, ahí, que es un estadio, muy grandísimo, así es de que, va a ser en el estadio, Olímpico de Berlín, se espera un, lleno total, ya esa gente, de que, supieron, de que su equipo, para esa zona, ya esa gente, con sus boletos, hombre, que, que ganancia, más grandísima, la que tienen esto, esto, verdad, son unas instrucciones, bien grandes, pero, de ganancia, más, más inmensa, las que tienen, los jugadores, claro, que de esta manera, también, que, tienen que poner, el todo, por el todo, este, una, este, una alegría, futbolística, que se vive, a nivel mundial. Efectivamente, también, de acuerdo, a esa gran cantidad, de aficionados, que se van a presentar, en ese partido, también, ya Inglaterra, tomó algunas medidas, verdad, de seguridad, por problemas, de la doble vida, de Kylie Walker, verdad, o todo lo que haya suscitado, pues, alrededor de la selección de Inglaterra, y efectivamente, ellos, o, más bien, pues, el país como tal, y, el equipo, alrededor de lo que sucede, pues, han doblegado, pues, digamos, o doblaron, pues, digamos, la seguridad para, para sus jugadores, pues, en vista, pues, de lo que pudiera suceder, verdad, alrededor de este equipo, y es por eso que ellos, el, la dirigencia, pues, de ellos, pues, este, dijeron, pues, que la seguridad es comprender, como los desarrolladores recopilan, y hacen, pues, todas las cosas, pues, y entonces, mejor dijeron ellos, eh, guardar la seguridad, para efectos, pues, de cualquier cosa que pueda suceder, cualquier mal evento, ahí, que se ve entre los fanáticos, exactamente, exactamente, y la seguridad, y la seguridad, pues, tiene que estar latente, siempre ahí, no solamente por los que están en las tribunas, sino que, para los mismos jugadores, también, que están dentro del terreno de juego, porque, cuantos conflictos no se han visto, de que la barra brava, pues, se meten hasta con los jugadores, 8 de la mañana, con 40 minutos, recuerde usted, que estamos en su programa, Pisa y Corre, aquí en Radio 800, la gigante del dial, con poder original, y para los seguidores, Charly Martez, disculpa, para los seguidores, también del equipo argentino, pues, también, ya para tranquilidad de algunos, pues, ya ha anunciado, el fideo Ángel Di María, que ha hablado sobre su retiro, de la selección, y hoy, hoy podría ser, pues, su último partido, Ángel Di María, ya rompió el silencio, en una entrevista, con el diario, del equipo, habló sobre lo que será, su último encuentro, con la selección, antes de su retiro, verdad, o sea, que ya no va a participar más, con el equipo de Argentina, verdad, y Ángel Di María, pues, ya ha dicho, pues, que este va a ser su último partido, ya lo ha anunciado, en esta Copa América, sería su último torneo, también con la selección, albiceleste, ahora que Argentina, pues, va a disputar la gran final, hoy, el domingo 14 de julio, ante Colombia, el fideo, dirá, adiós, la casaca nacional, del albiceleste, Argentina, esta UEFA, fue fundada, dice, en 1958, campeón Italia, dos veces, máximo goleador, Cristiano Ronaldo, con 14, anunciador, dice aquí, la unión de europeos, y asociaciones de fútbol, participantes, 24 selecciones, dice, afiliada a la UEFA, que importantísimo, tengo a Homilton Rodríguez, adelante, Homilton, te escuchamos, buenos días, Homilton, adelante, buenos días, buenos días, don Alfredo González, buenos días, a los miles de oyentes, del programa, Pisa y Corre, bueno, vamos a hablar acerca, de la información deportiva, que se está viviendo, en el departamento, de Ginotea, y bueno, arrancamos hablando, de la liga superior, de baloncesto, donde, el equipo, de Ginotea, no ha tenido, un muy buen arranque, en esta liga, luego de que, Ginotea, en los dos primeros partidos, ha sufrido derrotas, en el primer desafío, ante el equipo, de la Unión de León, perdió, con marcador, de 89 puntos, a 71, van también, contra el equipo, de los aguares, de la UAM, Ginotea, perdió, 89 a 84, y finalmente, el día de ayer sábado, lograron conseguir, su primera victoria, en esta liga superior, de baloncesto, con marcador, de 105 puntos, a 71, ante el equipo, de los Leones, Ginotea, que todavía, presenta un balance, de dos derrotas, y una victoria, con balance negativo, recordemos, que Ginotea, es el actual, subcampeón, el año pasado, pues, no logró conseguir, el campeonato, ante el equipo, de la Costa Caribe, así que Ginotea, tendrá que, ir tratando, de hacerlo, porque sabemos, que es un equipo, caracterizado, tanto en la liga, superior de baloncesto, y en el torneo, de Carlos, huyó, en memoria, Mientras tanto, pues, los Ginoteanos, han tenido actuación, como refuerzo, en los diferentes equipos, el día de ayer, Brian Herrera, abriendo desafío, contra el equipo, de Celaya Central, cargó con la derrota, y su compañero de equipo, del equipo, de Ginotea, Jerry González, consiguió el salvamento, del equipo, de Celaya Central, los Ginoteanos, hasta el momento, Harvin Calavera, presenta, balance de una victoria, y una derrota, también, con el equipo, de los indios del Bode, Brian Herrera, balance de una victoria, y una derrota, Jerry González, con dos derrotas, y un salvamento, el segundo día, Gutiérrez, aún no ha visto acción, y se espera, que el día de hoy, con el equipo de arriba, logre tener actuación, en este caso, el zurdo, Ginoteano, en el caso, del béisbol mayorado, en Ginotea, el pasado fin de semana, dio inicio, en lo que fue, la liga de béisbol mayorado, en Ginotea, el día de hoy, estará dando inicio, la liga de béisbol mayorado, en el municipio, de San Rafael del Norte, ahí estará, ya dando inicio, a esta liga, de béisbol mayorado, en el municipio, de San Rafael del Norte, así que, será la información, que les teníamos, para todos los oyentes, del programa, Pisa y Corre, muchísimas gracias, a Homilton Rodríguez, hablándonos, acá en el programa deportivo, Pisa y Corre, desde Ginotea, desde Ginotea, que bien, por el resumen, de los, de los muchachos, ginoteganos de refuerzo, bastante, bastante refuerzo, tuvieron, el equipo de Ginotea, en los distintos equipos, para la segunda división, y hablando un poco, acerca de los prospectos, nicaragüenses, Charlie Maltés, ayer el ribense, Fernando Pérez, ingresó al relevar, en el sexto inning, este estuvo, en el juego de las estrellas, de las futuras estrellas, verdad, en las ligas menores, ahí pues, en la liga americana, tuvo este muchacho, el ribense, Fernando Pérez, ingresó a relevar, el día de ayer, en el sexto inning, en el juego de las futuras estrellas, el nicaragüense tiró un inning, le conectaron, un cuadrangular solitario, en la liga, ante la liga nacional, mientras tanto, que también, estamos hablando de, este muchacho, nicaragüense, Ronil Teófil, Ronil Teófil, verdaderamente que, estuvo excepcional, ayer, el nicaragüense, Ronil Teófil, a ver, tengo por acá el dato, Charlie Maltés, vamos a buscar por acá, vamos a buscar el dato, de Ronil Teófil, que efectivamente, este, estaba muy bien, este Ronil Teófil, ayer, el costeño Ronil Teófil, se apuntó su, su primera victoria, en el doble A, este año, con el equipo, pero lo más interesante de esto, ayer, Charlie Maltés, él se apuntó el triunfo, dos carreras por cero, con su equipo, los Harry Burr, senador, ante el Flyer Skirrell, o sea, ante las ardillas voladoras, donde juega, Ismael Munguía, del sucursal de los gigantes, de San Francisco, ¿verdad? Y, Ronil Teófil, está con la organización, de los National, de Washington, así es que Teófil, abrió el segundo juego, de una doble programación, lanzó seis innings, dos hits, cinco ponches, y dos bases por bola, de forma general, en la temporada, fue la segunda apertura, de Ronil Teófil, que tiene un balance, de cuatro triunfos, y cinco derrotas, y una efectividad, de, tres puntos cincuenta y dos, tengo una llamada telefónica, Charlie Martez, adelante, buenos días, le escucho, acá en el programa deportivo, Pisa y Cora, buenos días. Ingeniero, Alfredito, le estoy hablando, para que me apunte a mí, en la nacional, y a mi hijo, en la americana, él se llama, Ryan Evan Emery, y yo, Celia Emery, usted me conoce. Sí, perfecto, bueno, ya está anotada en la rifa. Bueno, como no, bendiciones, para todos ustedes, especialmente, para, la licenciada, que Dios me les bendiga, les guarde, les proteja, y a todos, y yo, los que está con ustedes, en este, tal, deportivo, de lujo, que es, la radio, ochocientos, con su, del programa, de deporte, pisa y corre. Muchísimas gracias, doña Emery, muchísimas gracias, bendiciones también, para ustedes, un abrazo, cuídese, gracias. Cómo no. Gracias. Bien, bien, así es que, hoy juegan los muchachos, también allá, en la liga de New Broadway, Charlie Martín. Ya, no, no la, te retrasaste un poquito, en la liga de New Broadway, te estás esperando. Pablo, medal, por supuesto, ya nos está, sintonizando allá, en, en New, en New Jersey, por supuesto, hoy juegan los equipos, allá, en New Jersey, por cortesía, de Fini Hardware, Fluor, LLC, por supuesto, a, George Pineda, saludos al tío, chico, también, tiene que llamar el teléfono, 732-904-1177, si tienen problemas, con la cena, con el piso, tiene que llamar a ese número, a Fini Hardware, Fluor, así es que, la programación para hoy, en el campo San Peter, ahí va a jugar el equipo, de las Brumas, las Brumas, frente a los Sultanes, ya deben de estar jugando, a las 9 de la mañana, a las 12, ahí va a jugar el equipo, de los Pericos, recibiendo a el equipo, del Estelí, mientras tanto, que, en el campo, del Red Band, a las 10 de la mañana, 8, si ya están allá, cerquita los muchachos, van a jugar, el Team Nicaragua, frente al equipo, de Rancho San Isidro, y, ahí mismo, a la 1 de la tarde, el equipo, de los Cachorros, frente a los Cerveceros, en el campo, del Bridgestone, los Rojos, frente a los Tomateros, y también, en el campo, de Josh Gilmer Park, los Vikinkos, frente al Deportivo México, y a las 2 de la tarde, en ese mismo campo, los Reales de México, frente al equipo, de los Pinos, que es la programación, ah bueno, los Nevados, juegan también, en el campo, del San Peter Park, los Nevados, frente al equipo, de, solo con frío, solo con frío, exactamente, no, yo creía que, antes era, antes, yo creía que eran, los Venados, porque decía, será que lo escribieron, mal, Nevados, no, Nevados dice, de nieve, los Nevados, y los Vikingos, los Barbarrojas, los Barbarrojas, correcto, y el equipo de León, los Melenudos, los Melenudos, que van a jugar, contra el equipo, de los Nevados, ahí en el campo, de San Peter Park, a las 3 de la tarde, donde juega a las 12, el equipo del Estelí, frente a los Pericos, así es que, ahí van a encontrarse, los 3 equipos, en el San Peter Park, Charly Martez, ahí van a estar, los muchachos de Ginoteca, La Bruma, el Estelí, y el equipo de León, en esta liga, de New Bros. allá, en New Jersey. Que tremendo, que tremendo, verdad, quiero enviar nuestro saludo, para la licenciada Mayra Avilés, lo voy a decir anticipado, porque, ay no, la saludamos ahorita, y el próximo domingo, Dios me diante, también, porque, ya cuando haya celebrado, exactamente, entonces, para qué lo vamos a estar guardando, este 17, de julio, la licenciada, Mayra Avilés, administradora, de este programa, Pisa y Corre, junto con el licenciado, Alfredo González, que es el director del programa, pues, la licenciada Mayra Avilés, estará de pláceme, que bárbaro, licenciada, así es de que, el próximo domingo, como la Lili, no lo mandó, la agarramos en fragante, a la Lili Paisano, que estuvo este, viernes de pláceme, Lili, nos quedaste debiendo, viste, así es de que, a la licenciada Mayra Avilés, el próximo domingo, Dios me diante, ya nos estamos ganando, el pastel, para que, lo, lo comamos aquí, desde el próximo domingo, junto a Néstor Palabichine, al Chatele Scorza, que no está aquí, nos tocó solo ahora, nos tocó solo ahora, pero nos está haciendo compañía, Leo López, que también no se me escapa, Leo López, después de la licenciada, ocho días después, le toca a Leo López, ya sabes, desde ahorita, te estamos coyoteando, vamos a traer la chicha, el doble de esto, clase de combinación, clase de combinación esa, pastel o queque con chicha, nueva tradición, así es de que, felicitaciones, a la licenciada Mayra Avilés, a Leo López López, también, que el próximo 27, estará, de onomástico, bendiciones para ellos, se lo estamos dando, anticipadamente, verdad, porque, primero hay que pedirle al Señor, de que nos dé sabiduría, de que nos dé, primero la sabiduría, para estar creyendo, siempre en Él, y en todo, en todo lo que hace por nosotros, así es de que, primeramente Dios, pues estas dos personas, eh, gratas por nosotros, estarán de onomástico, en este, mes de julio, el licenciado, a la Avilés, ya pasó su cumpleaños, mientras tanto, que a mí me toca, el 28 de agosto, está cerca, también ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, primeramente Dios, nuestro Señor Jesucristo, así que, felicidades a Everarados, también, que siempre nos escucha, una tremenda persona, Everarados, él y su familia, muchísimas gracias, siempre las atenciones, que nosotros, hemos recibido, durante, hemos estado llegando, allá en Ranchería, efectivamente, tenemos que seguir hablando, de deportes, porque Charimalté, si, como va tu equipo, en las grandes ligas, como van las medias rojas, de Boston, ya vamos a entrar a eso, pero no, no se nos puede escapar, lo siguiente, si, es lamentable, esta situación, bueno, y siempre le hemos dicho, verdad, que un hombre, que estuvo en las grandes ligas, que estuvo en el top 10, de las mejores jugadas, hombre, volvió a recaer, lo hallaron, en el mercado oriental, los policías, verdad, la gente de policía, en una zona, peligrosa, peligrosa, zona roja, zona roja, tipo, tipo el Bronx, entonces, hallaron ahí, a Eber Cabrera, lo recayó nuevamente, este muchacho, tiene un problema, bastante complicado, complicadísimo, sabemos la situación, y nos da pesar, por él, por lo que él estuvo, pero, ese problema, parece que está bien difícil, de que él sane, desafortunadamente, solamente, con la voluntad propia, como persona, solamente, con la voluntad de él, con la ayuda de Dios, y con la ayuda de las personas, pero yo siempre he dicho, que, las malas amistades, y, los lugares, donde él visita, porque si, si él llega, a determinados lugares, no le venden, no le vendan, no le vendan, ustedes le ayudan, de esa manera, pues, claro, porque, más daño le hace, el que, el que le vende, que el consumidor, si no le venden, pues, que vaya a otro lugar, no le vendan, no le vendan, verdad, y que la policía, sea drástica, pues, con estos sitios, puedo seguirlo, pues, y hay otra situación también, no crea que solo él, hay un lanzador, de la Grandes Ligas, que jugó con el Reiner de Texas, es dominicano, Juan Domínguez también, está en serio, igualito, 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 ahí andan en las calles, como cualquier hombre, cualquier médico, sí, y, y, y es más, es parte que él hizo el llamado, a sus amigos, compañeros de, de la Grandes Ligas, le hace el llamado, de que por favor le ayuden, sí, que no tiene un techo, para su, para vivir, y que no tiene para su comida, eso hizo el llamado, él, Juan Domingo, dominicano, yo he visto imágenes, muy triste, verdaderamente, así es que, los resultados de ayer, Charlie Maltese, tenés la Grandes Ligas, faltan 6, 7 minutos, para las, 9 de la mañana, ya estamos en la recta final, de su programa deportivo, pisa y corre, vamos a ver los resultados, y vos venís con las posiciones, ¿no lo viste? correcto, ok, entonces, el día de ayer, en la Mary Lee Baseball, el equipo de los Tigres, le ganaron a los, uy, ala hombre, caíste Alfredo, 11 carreras por 9, frente a los Tigres, mientras tanto, que los Guaisos, perdieron 6 carreras por 2, frente a los Piratas, el equipo de los Cardenales, de San Luis, ganaron 11 carreras por 3, a los Chicago Cup, el equipo de los Phillies, ganaron 11 carreras por 5, a los Atléticos, los Orioles, perdieron 6 carreras por 1, frente a los Yankees, el equipo de los Rojos, de Cincinnati, ganaron 10 carreras por 6, a los Marlins, de la Florida, los Rojos, de Cincinnati, no los Rojos, ¿cuál es los Rojos? los Medias Rojas, ganaron 5 por 0, a los Royals, que bien vienen caminando, se están metidos en la pelea, se van avanzando, si, así es, mientras tanto, que los Guardianes, de Cleveland, ganaron 4 carreras por 2, a los Tampa Bay, el equipo de los Rangers, ganaron 2 carreras por 1, a los Astros, el equipo de los National, de Washington, ganaron 6 carreras por 5, a los Brewers, los Med, ganaron 7 carreras por 3, a los Rockies, los, el equipo de los Gemelos, de Minnesota, ganaron 4 carreras por 2, a los Gigantes, de San Francisco, mientras tanto, que los Padres, de San Diego, ganaron 4 carreras por 0, a los Bravos, de Atlanta, los Cardinals, ganaron 5 carreras por 4, a los Cachorras, a ver, si, así es, el equipo de los Ángeles, ganaron 2 carreras por 1, a los Marineros, y los Diamondbacks, ganaron 12 carreras por 1, frente a los Blue Jays, de los Azulejos, de Toronto, y después de la jornada de ayer, por supuesto, en la Grandes Ligas, la posición de los equipos, en la Liga Americana, en la División Este, ahí está en primer lugar, el equipo de, los Orioles de Baltimore, 57 triunfos, y 38 derrotas, en segundo están, el equipo de los Yankees de Nueva York, con 58 triunfos, y 39 derrotas, ya están a medio juego, en la División Central, siempre en la Americana, los Guardianes de Cleveland, con 58 triunfos, y 36 derrotas, en segundo, los Gemelos, los Twins, están en segundo, los Gemelos de Minnesota, con 54 triunfos, y 41 derrotas, a 4 y medio, en el primer lugar, en la División Oeste, siempre en la Americana, los Marineros de Seattle, con 52 triunfos, y 45 derrotas, ya subieron, ya subieron, esta semana, el equipo de los Astros de Houston, están a un juego, nada más, tienen 50 triunfos, y 45 derrotas, en la Liga Nacional, en la División Este, los Phillies, se mantienen en primer lugar, en su división, con 62 triunfos, y 33 derrotas, en segundo, están los Bravos de Atlanta, con 52 y 42, están larguísimos, todavía, a 9 y medio, efectivamente, en la División Central, los cerveceros, los Brewers, están en primer lugar, con 54 y 42, en primer lugar, ahí está San Luis, en segundo lugar, a 3 juegos y medio, del primer lugar, de los cerveceros, de Milwaukee, y en la División Oeste, en la Liga Americana, ahí están los Doyers, se mantienen todavía, en primer lugar, con 56 triunfos, y 40 derrotas, en segundo, están Arizona, pero están un poquito largos, a 7 juegos, igual que San Diego, están a 7, y a 10, está San Francisco, del primer lugar, Arizona, tiene 49 triunfos, y 47 derrotas, 50 triunfos, y 43 derrotas, tiene San Diego, a 7 juegos, del primer lugar, y San Francisco, porque está a 10, y en último lugar, está el equipo de Colorado, que tiene 33 triunfos, y 63 derrotas, a 23 juegos, del primer lugar, hay un anuncio, muy importante, también Charlie Malte, verdad, de que, en este caso, la Lidon, la Liga Americana, la Liga de Dominicana, ya anunció, de que va a haber, en el Loan Diport Park, el 7, el 8, el 8, 8, 9, y 10 de, de noviembre, en el Loan Diport Park, va a continuar, como epicentro, de la pelota caribeña, y en esta oportunidad, de acuerdo a un reporte, del periodista, Enrique Roja, los Marlins de Miami, llegó a un acuerdo, para que su parque, sirva de escenario, entre el 8, y el 10 de noviembre, en un torneo, entre los equipos, de la Liga Venezolana, de Béisbol Profesional, la Liga Dominicana, y la Liga Roberto Clemente, de Puerto Rico, los participantes, serán, los Leones de Caracas, Navegantes de Macallanes, y Cardenales de Lara, por Venezuela, las Estrellas Orientales, de Dominicana, los Criollos de Caguas, y los Cangrejeros, de Santurce, de Puerto Rico, que estarían, en esta serie, importante, en el Loan Diport Park, de Miami, del 8, al 10, de noviembre, y también, en los, en el Estadio de los Yankees, de Nueva York, la organización, esta, que existe, allí, en Nueva York, también van a tener, una serie, entre el 8, al 10 de noviembre, pero, con equipos, de República Dominicana, creo, allí, pues, en este mismo, en el Yankee Stadium, va a ser, este mismo torneo, pues, donde van a estar, pues, estos equipos, de Dominicana, que van a estar, en esta serie, y es que siempre montan ellos, ya en etapa, cuando ya no están, pues, ya están afuera, las grandes ligas, pero, qué bien, pues, exportando, esta serie, tan importante, y en el Loan Diport Park, imagínate vos, la gran cantidad, de venezolanos, que van a llegar, a apoyar a esos equipos, como los Mavegantes, los Cardenales de Lara, y, por supuesto, al equipo, de los Leones de Caracas, ¿verdad? Y qué bien, digamos, ver esa serie, en los Creoles de Cagua, y los Cangrejeros de Sarturce, que son de los más, tradicionales, en los equipos, de las ligas profesionales, en Puerto Rico. Qué bien, estamos en la final, bien, también, para los que les gusta el tenis, hoy es la final de Wimbledon, también. Hoy es la final de Wimbledon, correcto. Tanto en el femenino, como en el masculino, ahí estará Alcará, y estará una vez, en la Jokovic, así es de que, la gran final, también, de Wimbledon, el día de hoy. Y eso que clasificó, de Jokovic, sin jugar en la segunda final. Sí, sí, es cierto. Bueno, llegamos a la final, entonces. Vamos al final, llegamos al final, Leonel López, ahí en el control máster, por supuesto, Leonel, ya no tiene nada, dice, ya todos lo pasamos, claro que sí. Néstor Palavichini, desde algún lugar, con su bote de remo, allá, en Matiaris, por supuesto, se perdió José Escorcia, anda con el equipo de Masaya, allá disfrutando en Masaya, en Masaya, en León, perdón, está con el equipo de la Fiera, del San Fernando, Charlie Maltés, el expreso lento, mega lento, y súper lento, de la Quintanina, yo soy Alfredo González, por supuesto, que les recomendamos, que hay que estudiar y trabajar, para poder progresar, y hoy, desde la una de la tarde, desde la una de la tarde, no dejen de escuchar, Radio 800, y los juegos, entre la maquinaria roja, los tantos, los tantos, y el equipo de Rivas, desde Rivas, nos vamos. Escuche el programa deportivo Pisa, y corre todos los domingos, de 7 a 9 de la mañana, en Radio 800, entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol, y otras disciplinas deportivas, Pisa y corre, en Radio 800, la gigante del dial, con cobertura nacional, todo lo que...